Bueno, muy buenas tardes para todos y todas los diputados y las diputadas. Quiero en primer lugar agradecerle a la presidenta de comisión, a Roxana, el trabajo de coordinación para que la comisión funcione en el marco de las sesiones informativas que vienen teniendo las distintas comisiones. Y agradecerle a Gabriel Lerner, el secretario del área que hoy va a estar brindando informes en el marco de la pandemia. Agradecerle a todos los bloques políticos que a lo largo de estos días vienen trabajando junto a los funcionarios para que hayamos tenido en las últimas tres semanas con ministros, secretarios, presidentes de entas reguladores. No voy a hacer el número porque si no me dicen que repito siempre el número de ministros y de secretarios de Estado que nos acompañaron. La posibilidad de ir brindando informes en una de las tareas que tiene el Congreso, que es la tarea de control. Sin dudas el tema de niñez, adolescencia y familia en el marco de la pandemia es importante, sobre todo porque situaciones vinculadas al funcionamiento de hogares, el funcionamiento de todo el sistema de prevención y de protección en este momento es muy muy importante. Y creo que es fundamental la presencia de Gabriel acompañándonos hoy desde esta videoconferencia. Así que le quiero ceder la palabra a la presidenta de la comisión, agradecerle el trabajo a todos los diputados, aprovechar para contarles que el lunes vamos a tener labor parlamentaria con los presidentes de todos los bloques, con el objetivo y el desafío de encontrar algunos temas en los que podamos trabajar en pleno, ya sea virtual, presencial, mixto, entendiendo que esto no es un River Boca, sino mostrarle a la ciudadanía que además de la tarea informativa y de control de estas tres semanas, el Congreso y los diputados están trabajando todos los días. Así que Roxana tenés la palabra para hacer la apertura y para escuchar el informe de Gabriel y de todo su equipo que lo está acompañando. Muchas gracias señor presidente, gracias por esta participación en nuestra comisión, en una comisión informativa en el marco de la pandemia, que sin duda atraviesa en forma particular a los niños, niñas y adolescentes, y se van a tratar temas muy importantes que merecen la atención de los diputados y diputadas y de la comunidad en general y obviamente agradecer al secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia que se haya aceptado esta invitación a participar en la comisión, agradecer el trabajo de los diputados y diputadas que prepararon y que hicieron posible que se desarrolle y obviamente a los empleados y empleadas de la Cámara que también han contribuido con su trabajo a que sea posible. La modalidad con la que vamos a trabajar, seguidamente le voy a ceder la palabra a la vicepresidenta de la comisión, a la diputada Laura Russo, luego hará una exposición el secretario Gabriel Lerner y seguidamente habrá un espacio de tres minutos para cada uno de los diputados y diputadas que hagan sus preguntas o los comentarios que estimen que deben hacer para luego finalizar con las respuestas del secretario a quien nuevamente le agradecemos su presencia y su disposición para participar. Así que, bueno, esperemos que podamos, que sea muy útil, que sea muy fructífero porque hay muchas respuestas que le tenemos que dar a la niñez y a la adolescencia y en este momento particularmente en que tenemos que abordar problemáticas que tienen que ver no solamente con la niñez vulnerada, sino en general cómo ha impactado esta pandemia en los niños, niñas y adolescentes. Laura, te cedo la palabra. La diputada Laura Russo, vicepresidenta de la comisión. Hola, buenas tardes a todos. ¿Te escucho ahora? Perfecto. Bueno, muchas gracias Roxana. Yo quisiera sumarme a tus agradecimientos. Quiero agradecer especialmente al presidente de la Cámara, a los funcionarios que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Gabriel Lerner. Gracias, Roxana, por haber convocado a esta comisión informativa. Gracias a todos los diputados que están presentes hoy aquí con nosotros y a todos los trabajadores de la casa que facilitan que nos podamos reunir, que nos podamos ver cara a cara. Valoro que nos estemos reuniendo aún en estas condiciones, porque la tecnología nos permite estar cerca y trabajando a todos los diputados. Y bueno, nos toca comenzar este trabajo en comisión en un contexto distinto, que nos sorprendió a todos, que es la situación de la pandemia por el COVID-19, que nos coloca en un cuadro de emergencia, de crisis, y bueno, y que las crisis que por definición no son escurridizas, no son desconocidas, espiraladas, todo se sucede de minuto a minuto, y nos exige que estemos revisando permanentemente las estrategias, las políticas a implementar, y trabajar sobre imprevistos a los que hay que tratar de adelantarse. Hoy se están cumpliendo exactamente seis semanas completas sin clases presenciales en las escuelas. Tenemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, a los jóvenes sin concurrir a las aulas, que es el lugar en donde sociabilizan, comparten con otros, aprenden, hacen ejercicio físico, que tan bien hace al bienestar emocional, y donde también dicen, denuncian, expresan esas situaciones que nadie quisiera que ocurran, que son las situaciones de violencia, es ahí, en esos ámbitos en donde hacen visible lo invisible, porque tenemos que recordar que no son los niños, las niñas, los jóvenes, los que llaman al 102 para denunciar las situaciones de violencia de las que son víctimas, sino que es la escuela, son los clubes, son las instituciones, son los vecinos, los que alertan mayormente sobre estas situaciones. Por eso me parece muy oportuna la presencia del secretario hoy aquí en esta comisión, para que podamos dialogar sobre estas y otras cuestiones, como el acceso a algunas ayudas del Estado, cuyos trámites hoy debemos modificar para que sean accesibles a todos, las asimetrías, el encierro, el impacto emocional de las medidas que estamos tomando sobre las niñas y sobre los jóvenes, y sobre distintas problemáticas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias a todos, bienvenidos, y muchas gracias, presidenta, por permitirme hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, le damos la palabra al secretario Gabriel Lerner. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. También a Roxana Reyes, presidenta de la comisión. A Laura Russo. A mí me parece, lo agradezco sinceramente. Por un lado, me va a permitir contar lo que venimos haciendo. Venimos haciendo en un equipo de muchos compañeros y compañeras trabajando en esta secretaría. Y porque, además, me parece que contribuye, que la comisión se constituya y pregunte, discuta sobre este tema, me parece que nos ayuda a jerarquizar en la agenda del debate sobre las políticas en el marco de la lucha contra la pandemia, los intereses y los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Es el 13 millones y pico de niños, es el 31% de la población que padece la pandemia y también la cuarentena, porque es el grupo social que más estrictamente se ve obligado, razonablemente, por otra parte, a adoptar o a aceptar estas restricciones de movimientos, de salida de las casas, y que, en consecuencia, por su condición de personas en proceso de desarrollo, tiene un grado mayor de vulnerabilidad desde el punto de vista físico, psíquico y emocional. Y ese no es un tema menor, porque el objetivo, en un modo de esto entender, y eso es compartido por el equipo de la Secretaría y de nuestro Ministerio de Desarrollo, el objetivo central de todas las políticas públicas en el devenir de la cuarentena, del aislamiento, tiene que ser priorizar por encima de cualquier otra acción de gobierno el bienestar físico, psíquico y emocional de las familias y de los niños y niñas. Entonces, en ese contexto, les agradezco mucho que me hayan invitado. Le quiero agradecer también al Ministro Arroyo, que rápidamente me dijo, sí, sí, andá a contar lo que estamos haciendo, me parece bien. Así que agradecerles mucho, hacerles saber que en algunas casillitas por allí van a haber alguna gente que ustedes probablemente no conozcan, no conozcan pocos, son nuestros subsecretarios, Mariano Longo, Nicolás Falcón y algunos otros funcionarios. Si yo estimo pertinente, en algún caso le voy a pedir a alguno de ellos que complemente alguna información. Y para finalizar con esta breve introducción, porque me gustaría ir al fondo con la pregunta de ustedes, decirles que probablemente si hay algunos temas que técnicamente, o por datos o data dura, o precisiones, yo no pueda presentar de manera verdad, obviamente estoy dispuesto a enviarle los informes escritos que ustedes pudieran necesitar que complementen la información que yo les estoy brindando. A todo evento, ustedes no sé si lo saben, pero por las preguntas algunos evidentemente lo habían registrado y está muy bien, en la página web del Ministerio de Desarrollo, en el campo de niñez y adolescencia, se ha generado un espacio específico respecto de medidas y acciones tomadas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde están colgadas en esa web prácticamente todas. Faltan algunas cosas, resoluciones, normativas, guías, materiales de comunicación, actos administrativos, normas, que bueno, si no lo pudieron ver antes, la podrán ver después, y si quieren completamos después con algún informe escrito, si de esos instrumentos les surge algún interrogante. Así que, bueno, gracias de nuevo a las autoridades, a las y los diputados, y a disposición para comenzar con las preguntas. Sobre la cuestión de fondo, lo que sugiero es que, sobre el final, si quedaran cuestiones que ustedes no preguntaron y que a mí me interesa contar, lo complemento cuando terminamos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Le doy la palabra a la diputada Lorena Matzen. Bueno, hola, buenas tardes. Espero que se escuche bien. Gracias en primer lugar al secretario por estar aquí y tener la oportunidad de conversar de este tema que la verdad nos preocupa a todos. Voy a hacer intervención específicamente sobre la violencia intrafamiliar. Nos topamos con el coronavirus y el aislamiento obligatorio asociado a la pandemia y esta situación lleva a tiempos de convivencia familiar que no se tenían, que no se tenían pensado y que no se dan habitualmente, ¿no? Es decir, hay nuevos contextos de violencia. Esto supone una situación novedosa, no solamente para el Estado, principalmente para las víctimas que muchas veces desconocen dónde y cómo pedir ayuda. Se pone en juego todo lo relacionado al sistema de cuidado, pero también la integridad de los más vulnerables, los niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas adultas, personas con discapacidad. Desde el inicio de la pandemia, las voces especializadas advirtieron que el aislamiento obligatorio iba a agravar esta situación y lamentablemente no se equivocaron. Entiendo que nos encuentra en situaciones novedosas en términos de metodología de prevención y de contención de la violencia. Por ello quiero preguntarle al secretario su opinión al respecto en esta realidad que nos golpea y que se ha agravado en los últimos tiempos. Nosotros asumimos que necesitamos una CENAF mucho más fuerte, con más recursos humanos y recursos económicos, con acciones más contundentes, creativas, integrales, coordinadas con las provincias. Lamentablemente debo decir que en mi provincia, en particular Río Negro, la falta de ello ha hecho que hace poco tiempo tuviéramos que lamentar la muerte de una niña de tres años, Nayara Soledad Miranda, en un paraje cercano de la localidad de Los Menucos, en la línea Sur Río Negrina. Y bueno, y por eso nos alarmamos y preguntamos y le vamos a plantear las preguntas que le queremos hacer al secretario y nuevamente agradezco su presencia. Quería preguntarle, secretario, si tiene conocimiento de las estadísticas estos últimos 30 días en cuanto a violencia familiar y femicidios que se han dado en el país, qué medidas se han adoptado desde su ámbito, si lo puede desarrollar, si hay una campaña prevista, publicitaria, digamos, que esté vinculada con la pandemia, pero que tenga algún vínculo con estos casos de violencia, si nos podría mandar, si hay algún trabajo interconectado con las provincias, porque, bueno, me parece que es fundamental esto, la coordinación, como le decía antes. Y si su secretaría es parte de la Mesa Nacional de Emergencia, creemos que es muy necesaria una voz en la Mesa Nacional de Emergencia de esta secretaría por las cuestiones que mencioné antes. Y por último, decirle dos preguntas más, una que tiene que ver con lo que decía la diputada Laura Rosso en relación a las instituciones que tienen vínculo con niños y adolescentes como las escuelas, los jardines, en especial los jardines de infantes en este último tiempo han estado cerrados, como todos sabemos, y no hay un plan de contención económica para esas instituciones, por lo tanto, bueno, preguntarles si hay alguna acción concreta con las provincias para suplir esta situación en relación a los jardines de la primera infancia. y la última pregunta ahora sí, la UCA anunció en estos días que la pobreza podría rondar el 45% desde su cartera, ¿qué acciones están planificando para atender esta situación de la población digamos que va a estar afectada por esos índices? Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Diputada Victoria Rosso. Sí, ahí se escucha. Hola. Perfecto. Ahí está, perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias Gabriel por sumarte a otro encuentro que estamos llevando aquí en la Cámara donde estamos, bueno, como bien decía el presidente de la Cámara, un diálogo constante de control e información sobre cada uno de los pasos que viene haciendo el gobierno en todos los aspectos de la vida de los y las argentinas. Bueno, en este sentido los niños, niñas y adolescentes vienen siendo el centro de atención de las políticas públicas desde el inicio del gobierno, en verdad, no desde la pandemia, recordemos que venimos de un 2019 en el que la inseguridad alimentaria reflejó que uno de cada tres niños estuviera sufriendo de algún tipo de malnutrición y que desde los inicios se ha tratado de luchar con distintos programas para poder combatir esa violencia que es la violencia del hambre. En este sentido yo quería consultarles si adhiriendo un poco a las palabras de las diputadas preopinantes, no solamente respecto de las escuelas y demás, sino también de los distintos comedores u hogares convivenciales o terapéuticos, cómo se está complementando el régimen alimentario en todos ellos y en general si ha habido algún tipo de denuncia, etc. Adhiero también y para acotar un poco el tiempo a todo lo referido respecto a la violencia infantil intrafamiliar, cuento con esta diputada para luchar de todas las formas que se puedan para tratar de combatirlo. Otro sí me gustaría si nos puede informar es de que atento que los chicos están más tiempo dentro de sus casas, más conectados a internet debido a las tareas y otras formas de esparcimiento. Sí, se han aumentado las denuncias por grooming o qué estadísticas tienen respecto a algún tipo de violencia a través de las tecnologías contra los chicos. Después, por otro lado, me interesaba consultarle respecto a los niños que cuando se dio el inicio de la pandemia se encontraron en un lugar distinto al de su residencia habitual. Sabemos de que muchas provincias han cerrado sus límites y tal vez ha impedido el encuentro con sus padres en el lugar donde deberían estar. En ese sentido quería saber si han habido dificultades para poder reingresar a sus provincias, si se tiene alguna estadística más o menos de cuántos chicos estaban en esa situación. Y después, por último, para ser breve también, estamos hablando no solamente de los niños que están en la primaria, la secundaria o en los jardines, sino también de los niños que acaban de nacer en este centro de pandemia en un momento en el que seguro que desde todos los sectores de la salud se los está acompañando a las familias para poder sobrellevar y acompañar a los niños que están llegando a nuestro mundo en esta situación, pero sí quería saber si estaban siendo garantizadas todas las condiciones respecto a la inscripción de los chicos en todos los lugares porque en algunas provincias se ha detectado que tal vez están cerrados algunos centros para la registración por la pandemia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y con eso finalizo. Gracias diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias presidenta por esta reunión y gracias al secretario. La verdad que esta situación nos está afectando a todos pero sin duda las personas más afectadas por el aislamiento los que más lo sufren son los niños niñas de adolescencia. En este sentido sumarme a la inquietud y a digamos a la preocupación que tenemos por los jardines maternales estos jardines que son de gestión privada que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado y que solamente viven por las cuotas de los papás y mamás que dejan a sus hijos ahí para poder ir a trabajar. ¿Qué medidas se va a tomar junto con el Ministerio de Educación para bueno considerarlas como mini pymes y poder ayudarlas a transitar esta pandemia y que puedan abrir apenas se termine esto y también mientras tanto ayudarlos a que puedan cobrar los salarios todos los que trabajan ahí tanto docentes como personal de apoyo son lugares de cuidado de contención de estimulación esenciales desde los 45 días hasta los 2 o 3 años esos primeros años que tanto hablamos y que tanto derechos debemos garantizar en esa etapa por otro lado preguntarle en este contexto de emergencia qué mecanismos de articulación están previendo con el Ministerio de Educación para que se cumplan los contenidos curriculares de la educación sexual integral respecto a género diversidad acceso a derechos sexuales y reproductivos y cuál es también la articulación con el Plan Enea que fue declarado una prioridad de política pública por la Comisión Bicameral de Niños y Adolescentes si se va a implementar algún protocolo para otorgar salidas transitorias recreativas a nuestros adolescentes están pensando en eso ya que sabemos que este aislamiento le está causando muchos problemas en su salud mental están muchos asustados deprimidos creo que es una necesidad y en este caso también para aquellos que tienen algún padecimiento de salud mental o consumos problemáticos qué dispositivos en medio del aislamiento se han previsto realizar por otro lado qué medidas están pensando articular con el Poder Judicial estamos espantados por lo que estamos viendo prisiones domiciliarias abusadores o violadores en el mismo domicilio donde están las víctimas un padre está gozando de la domiciliaria y ha violado a la otra hijita como también nos llegó la información de que otro abusador está cumpliendo domiciliaria al lado de la niña abusada realmente creemos primero que no se está cumpliendo con la ley de víctimas de darles conocimiento a las víctimas de que han dejado con domiciliaria a sus abusadores o violadores en segundo lugar nunca nunca deberían ir a las casas o cerca de las víctimas qué estrategias o protocolos están pensando para esa reacción y atención integral e inmediata en estos casos de abusos y de maltrato infantil que sabemos que se han aumentado por el aislamiento también sumarme al pedido de coordinación que puede y debe me parece hacer la SENAF en interprovincial para cuando hay que trasladar niños o niñas por medidas excepcionales por búsqueda de paradero que ustedes nos puedan ayudar en Mendoza tenemos seis situaciones de niños albergados en hogares que no pueden todavía regresar a sus provincias y por último si nos puede confirmar que tanto la reparación económica por la ley BRISA como la asignación económica percibida por adolescentes sin cuidados parentales de acuerdo a la ley 27.364 son compatibles con el cobro del ingreso familiar de emergencia y si no lo son que nos explique por qué muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Mariana Stilman hola buenas tardes bueno muchas gracias muchas gracias al secretario por venir a contestarnos nuestras inquietudes me sumo a todas y cada una de las manifestadas precedentemente quiero hacer hincapié en dos guías de recomendaciones que sacó la misma apenas iniciada la la pandemia hace ya 45 días o 6 semanas una guía que está relacionada con las instituciones residenciales para niños con derechos vulnerados y la otra específicamente para jóvenes con conflicto con la ley penal quería saber respecto de las recomendaciones que se hicieron cuál es el seguimiento cuál es el balance al día de hoy específicamente si se resignó personal de otros programas no prioritarios como señala allí una de las recomendaciones previa capacitación para atender a la situación de emergencia si se le brindó esa capacitación o si se está programada brindar bajo qué instituciones lo va a hacer qué tareas van a realizar en cuanto a los organismos que prestan residencia a los niños niñas adolescentes qué medidas se están tomando a cabo para reforzar tanto la situación de higiene como de cuidado de los niños y niñas y de la misma manera si se han efectuado algún refuerzo tanto tanto en en cuestión de materiales como un respaldo presupuestario para las la modalidad de familias de acogimiento a ver si de abrigo yo escucho perfectamente bien a la diputada yo usted me escucha yo sí sí yo le escucho ahora sí hablaríamos usted y yo y los demás no escuchan nada no sé me estoy quedando sordo porque subí tanto el volumen que no sé qué pasó se escuchan los dos yo no me quiero poner al director de esto pero yo escucho se escucha perfectamente bueno perfecto perfecto yo me voy a sacar porque me retoma mucho bueno en cuanto continúo con la guía de recomendaciones y quería saber respecto de la suspensión de clases porque precisamente la guía lo menciona si hay un seguimiento respecto a las acciones llevadas adelante por las instituciones convenidas en cuanto al cumplimiento de los planes de trabajo de las escuelas para los niños niñas y adolescentes y si en ese sentido hay algún personal auxiliar que se ha asignado recursos tecnológicos sobre todo conectividad para permitir esa situación en cuanto a la revinculación familiar de la misma manera y se ha reforzado los recursos tecnológicos y conectividad para todo lo que tiene que ver con los mecanismos alternativos para dar posibilidad a los niños y niñas que se revinculen con sus familias y si de alguna manera se ha hecho algún planteo ante el Poder Judicial para acelerar o para garantizar determinadas medidas de revinculación en este momento y quisiera saber realmente el secretario oportuno alguna medida legislativa para facilitar su labor me interesaría también saber si desde el Parlamento podemos dar alguna ayuda en ese sentido En cuanto a la comunicación de los niños en estos 40 días y los tratamientos terapéuticos educativos quería saber también cómo se ha podido resolver eso con el aislamiento social con la restricción de movilidad con el personal que tiene que asistir o en su defecto con las medidas alternativas tecnológicas que puedan llevar adelante los tratamientos de forma remota y respecto de los centros de régimen cerrado quisiera saber también si se han reforzado los servicios de salud de los centros con personal y con algún refuerzo presupuestario y si se ha estipulado algún tipo de circuito organizado de evacuación para un eventual pico de la pandemia con qué instituciones y funcionarios se está articulando esa acción respecto del programa de acompañamiento para agresos de jóvenes sin cuidados parentales que lo mencionó la diputada precedente quisiera saber cuántos adolescentes y jóvenes solicitaron el ingreso previsto por la ley y cuáles son los que lo encuentran percibiendo y puede ser estipulado por provincia y en el caso de la medida que faculta el cenaf para celebrar convenios con las instituciones mediante el decreto 1050 del 2018 quería saber cuáles son las instituciones conveniadas y qué articulación se está realizando con las mismas por el COVID-19 finalmente quería saber la aplicación del fondo de 31 millones 500 mil que se dio por el 26 de marzo mediante la resolución del cenaf para que es una asistencia financiera excepcional quería saber cómo se había aplicado esos fondos a qué no se le había dado y respecto de la violencia familiar que fue señalada muy bien por mis compañeras me gustaría saber si la cenaf está pensando algún tipo de campaña publicitaria en la que intente involucrar a la sociedad al vecino al familiar al amigo que hoy es la única vía de comunicación tácita que tiene el niño que está dentro de su casa sufriendo una situación de violencia o de abuso por ahora nada más le agradezco muchísimo la presencia y un saludo para una felicitación para la presidenta de la comisión también que logró este encuentro tan deseado gracias diputada tiene la palabra la diputada Patricia Monier ¿me escuchan? ¿sí? sí ¿se escucha bien? bueno buenas tardes a todas y a todos obviamente vengo de la docencia del gremio docente la preocupación que tenemos con niños niñas y adolescentes es este este tema de la escolaridad virtual en tiempos de pandemia y de la misma manera en que los docentes tuvimos que construir nuestras aulas virtuales en casa niños y niñas y adolescentes también han tenido que conformar de la misma manera en sus hogares con todo lo que eso implica ¿no? compartir elementos tecnológicos y espacios físicos con el resto de la familia y eso realmente dificulta muchas veces el proceso de enseñanza y aprendizaje en realidad nos preocupa mucho la desigualdad en el acceso a la tecnología de miles de niños y niñas y obviamente lo que entendemos es que lo prioritario es sostener el vínculo pedagógico de docentes y alumnos y alumnas en tiempos de pandemia como lo dijo el propio nuestro presidente y el propio ministro de educación el tema de la vuelta a la escuela va a ser una de las últimas actividades que va a tener que se van a ir dando en las distintas provincias yo más que una pregunta quiero hacer una propuesta y es que se pueda articular desde la secretaría con el ministerio de educación y profundizar especialmente todo el trabajo que tenga que ver con derechos de niños niñas y adolescentes en los contenidos curriculares en los núcleos de aprendizaje prioritario están incluidos esos contenidos estamos teniendo más de 14 horas de transmisión en la TV pública en la radio nacional y en los cuadernillos que está emitiendo el ministerio de educación pero a mí me gustaría que se haga una especial articulación y que se haga mucho hincapié en este trabajo sobre derechos sobre oportunidades sobre igualdad de oportunidades sobre problemáticas de niños niñas y adolescentes lo que están viviendo en el marco de la pandemia y que se aprovechen justamente estas aulas virtuales para trabajar esto que tiene que ver con el vínculo pedagógico estamos diciendo lo dice claramente el ministro Trota no es momento de evaluar es momento de aprender y más que hincapié en los contenidos hay que hacer hincapié en la salud física y psíquica fundamentalmente de nuestros alumnos y nuestras alumnas y me parece que la secretaría puede aportar y mucho a ese trabajo muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Camila Crecimini bueno buenas tardes muchas gracias Gabriel debes estar con varias preguntas porque somos muy elocuentes todas así que espero que no te estemos atosigando un poco que no quiero ser repetitiva pero si quisiera volver al tema del abuso y la prevención del abuso infantil intrafamiliar que en este contexto sabemos que como generalmente más de la mitad de los casos suceden en la casa de las víctimas en este contexto solamente aumenta ese riesgo recientemente presentamos un proyecto para proponer que aprovechemos las redes que hay desde la comunicación nacional y audiovisual y a través de redes sociales también para hacer llegar los números no solamente de teléfono sino también de whatsapp y las consultas anónimas a donde se pueden dirigir los niños y adolescentes como quienes puedan llegar a ser testigos o tener sospechas de abuso y quería ahí también preguntarte cómo se está articulando también con el Ministerio de Justicia en este punto ahí sí lo que levanto es una necesidad quizás de mayor claridad respecto de si es el 102 digamos a qué lugar deben recurrir las víctimas y que lo digamos con claridad y que vamos quizás a hacer una campaña en conjunto para poder hacer llegar esa información tan importante en este contexto y en relación con eso cómo estamos implementando hoy en día la ley de educación sexual integral que también digamos sabemos que no solo en este contexto y no solamente para la prevención del abuso sino que es un tema esencial para también seguir haciendo llegar contenidos vinculados con la ESI y ahí también preguntarte por el plan de prevención del embarazo no intencional adolescente cómo estamos en este contexto haciendo llegar tanto la formación como los métodos de anticoncepción y bueno y por último también resaltar la necesidad de abordar lo que es la educación emocional y el acompañamiento de la salud mental y emocional en este contexto especialmente para niñas niños y adolescentes muchísimas gracias por tu tiempo diputada Estela Hernández Buenas tardes a todas y a todos en principio quiero agradecer al presidente de la cámara Sergio Massa al secretario a la secretaria de la comisión y a todos los que hacen posible que estas reuniones se lleven a cabo que son tan ilustrativas y tan necesarias y aprovecho de decir esto fundamentalmente porque escucho muchas voces por allí diciendo que el Congreso no trabaja y quiero decir que si estamos trabajando que desde el día uno todos todos los ministros y ministras secretarios y funcionarios han estado a nuestra entera disposición para lo que necesitemos y que los diputados y diputadas estamos trabajando y si lo hacemos de esta forma es porque es la recomendación no solo de nuestro presidente sino también de la Organización Mundial de la Salud bueno dicho esto paso específicamente a las preguntas algunas seguramente van a ser reiterativas porque ya ya otros diputados y diputadas la han hecho mi consulta es sobre la ley Brisa esta ley que se implementó en el año 2018 y que tiene que ver con la reparación económica de hijos e hijas de víctimas de femicidio algo que se ha incrementado en nuestro país lamentablemente tristemente y lo que quiero saber creo que una diputada lo preguntó es si el IFES no es compatible con este beneficio y también como desde la CENAF se está implementando o se está articulando esta ley con las provincias y con los servicios de protección de derechos si hay algún protocolo específico para esto y cuál sería otro de los puntos que quisiera tocar es el tema de la alimentación sabíamos que ya antes de este problema de la pandemia había muchos niños y niñas con problemas de obesidad a esto hoy le sumamos el sedentarismo y también le sumamos que quizás en muchos casos consumen muchos más hidratos de carbono muchas más harinas que también hay muchos más más niños y niñas que tienen que comer viandas o bueno en algunos casos en comedores o merenderos según los los espacios y los lugares que haya pero que tienen menos acceso a alimentación saludable a lácteos a frutas y a verduras lo cual es es absolutamente necesario para su crecimiento también sabemos que por ejemplo en mi provincia la provincia del Chubut había 20.338 tarjetas alimentarias las cuales se fueron entregando durante el tiempo que se estaba haciendo luego sucedió este tema de la pandemia inesperado para todos y se fue depositando su importe en las cuentas de los beneficiarios y beneficiarias pero también se ha incrementado en aproximadamente 3 millones de personas que están utilizando la ayuda alimentaria porque bueno la situación así lo requiere porque no tienen su trabajo porque no tienen sus ingresos y también en los niños y niñas que tienen que estar recurriendo a este tipo de ayuda y de colaboración vemos el tema de la obesidad sumado al sedentarismo así que también es una pregunta si hay posibilidades o está previsto el incrementar la cantidad de tarjetas o la asignación económica de los programas de protección social sobre todo para las provincias que realmente bueno por supuesto todos lo están necesitando pero algunas provincias un poco más de que otras sobre el tema de violencia que creo que ya las diputadas que me antecedieron en la palabra se han expresado y muy bien lo han hecho también quiero decir que es una gran preocupación y saber si hay pensado o si está pensado alguna app de denuncias para que se pueda implementar o quizás en los cuadernillos educativos que se están entregando que la verdad son maravillosos para aquellos niños y niñas que no tienen acceso a internet se puede estar implementando algún teléfono de denuncias algo como un anexo dentro de un cuadernillo o quizás en los canales también de acceso a niños y niñas para poder estar viendo y protegiendo sobre este tema tan importante que tiene que ver justamente con la violencia ¿no es cierto? Y por último hay algo que tampoco quería olvidarme que se ha hablado en estos días es si se está hablando de algún protocolo para las salidas programadas por supuesto controladas cuidadas para niños y niñas que necesitan hoy este tema de aislamiento está provocando algunos cambios de conducta en los niños y niñas y necesitan salir aunque sea poco tiempo controlados cuidados con un adulto a tomar sol o por lo menos a poder caminar no sé si hay ya algún protocolo establecido para esto o si se está pensando en poder hacerlo por otro lado y no quiero olvidarme es valorar el aporte enorme que hacen todas las organizaciones sociales en todas las provincias en todas las localidades en todas las municipalidades tenemos una ayuda enorme de todas las organizaciones sociales que creo que es un tema que bueno que tenemos que valorar y cuidar y por último bueno que sigamos cuidándonos entre todos y todas y cuidemos a los niños y a las niñas muchas gracias gracias las diputadas tienen la palabra la diputada Alicia Fregones hola buenas tardes primero agradecerte a vos Roxana tener la posibilidad de tener este encuentro la verdad que para los que elegimos y decidimos estar en esta comisión lo que pase con toda la niñez y con toda la juventud por supuesto con las familias es algo muy importante sobre todo en esta pandemia y agradecer también la presencia de la de la autoridad del Senaf porque yo creo que son temas que tenemos que justamente tratar trabajarlos con él y expresarle que desde ya me gustaría que podamos tener este vínculo y este diálogo a lo largo de la pandemia y después pensando en lo que va a venir la pos pandemia que probablemente sea muy difícil por todo lo que hablamos que hoy no tenemos escuela que los chicos van a tener que volver a la escuela y que van a tener que volver a una vida normal y bueno y en ese sentido quería pensando en varios escenarios no sé si se me escucha se escucha porque a mí se me va un poco estoy acá ok perfecto pensando en los distintos escenarios si el aislamiento continuase que aparentemente va a continuar se tienen pensadas medidas de excepción respecto de los niños y adolescentes que están a cargo de sus progenitores me parece que esto es probable que nosotros vamos a seguir un tiempo en la pandemia y bueno tenemos que ver cómo nos vamos a seguir manejando en este tema después por otro lado entendiendo que con este aislamiento social obligatorio o preventivo obligatorio tenemos esa convivencia y hay más hacinamientos si bien hay un aislamiento comunitario sobre todo en los barrios más populosos y vulnerables hay un aumento de la violencia doméstica por lo que estuvimos viendo hoy también que nos juntamos con la defensora del menor querría saber cuál es el resultado de la línea telefónica como una línea de ¿cómo es? de denuncia de abuso infantil si ustedes están observando que esto está funcionando si hay un seguimiento de estas herramientas después por otro lado pensar cómo está funcionando el sistema de protección integral de los derechos del niño ¿no? hay personal realizando tareas de campo y contamos mientras que estamos con un sistema judicial que está en feria bueno ¿qué es lo que pasa con eso y pensando que por ahí vamos a también en otro escenario vamos a empezar con una flexibilización ¿no? como tal vez la que se aplica en España por ahí ¿qué protocolos se van a aplicar en caso de que haya algún contagio en un adolescente? y después también saber si ustedes tienen alguna situación o están haciendo alguna evaluación o un seguimiento de la situación de abuso y de violencia intrafamiliar y después si se está pensando y esto sería como para el final en la pospandemia si se está previendo un programa o acciones destinadas al tratamiento de las escuelas socioemocionales en los niños y adolescentes ¿no? si va a haber un refuerzo en los gabinetes psicopedagógicos en las escuelas entendiendo que esto también va a llevar a un bullying porque va a haber chicos como bien dijo una diputada que van a tener menos acceso a los aprendizajes bueno ¿cómo se va a llevar esto en la clase? ¿va a haber como algún control un acompañamiento? ¿y cómo se piensan las acciones para esa resocialización de los chicos ¿no? en los distintos ámbitos ya sea en escuelas y clubes y también un tema es pensando en esta situación donde no solamente tenemos una pandemia sanitaria sino además vamos a tener una gran complicación económica si no están previendo que pueda haber un aumento del trabajo infantil y en ese sentido si lo están pensando qué ideas tienen al respecto así que bueno muchas gracias tiene la palabra la diputada ayer en el expósito hola buenas tardes a todos y a todas principalmente gracias a Gabriel por estar presente a Roxana y a Laura que que hacen posible que esta comisión se pueda reunir hoy de esta manera como venimos haciendo con otras en lo principal es bueno yo ya hace una semana hemos enviado un informe para tanto la comisión como para también el secretario de SENAP de cómo está el funcionamiento de la SENAP de la provincia de Río Negro en una situación muy preocupante y que desde hace años venimos planteando cada uno de los lugares que nos corresponde esta situación en donde tenemos trabajadores precarizados donde hay equipos de trabajo donde no cuentan con todas las personas que necesitamos principalmente equipos en donde existan asesores legales donde necesitamos psicólogos y son técnicas y técnicos que están con muchísimos casos en cada localidad y que cada y cuesta llegar de hecho una de las consecuencias de esto lo había y lo nombró y Lorena Massen mi compañera digamos de la provincia de Río Negro en colegas de diputados es el femicidio de una niña y digo femicidio porque consideramos así nosotras que defendemos estas cuestiones y la formulación de cargos hoy en día es un homicidio culposo para la mamá con cadena perpetua y para el hombre que fue la que ocurrió y la que hizo el hecho es un homicidio simple con cadena perpetua entonces una vez más la justicia con un dictamen machista en contra de esa mamá que también sabíamos que sucedía violencia no me quiero extender las preguntas tienen que ver mucho en relación a lo que se han dicho otros diputados y diputadas antes que yo pero bueno hay una situación que nos preocupa mucho y es cuáles son las herramientas nacionales con las que contarán las provincias en este caso la provincia de Río Negro en relación a la violencia que están sufriendo los niños y niñas y adolescentes cómo se recomienda trabajar de forma articulada integral en seguridad justicia y salud pues sabemos que también muchos de estos centros están cerrados entonces aquellos técnicos de la CENAP actúan por sí mismos sin tener un protocolo de actuación frente a estas situaciones que hoy en día pueden estar llegando a sufrir los niños y niñas y adolescentes y también en caso de que ocurra alguna situación y que no estaba siendo seguida por CENAP cómo se está pensando articular eso en si desde Nación están enviando algún protocolo o algún programa para que aquellos técnicos y técnicas puedan acceder a esa familia y llegar y poder dar una respuesta y otro tema es en los CAINAS o los centros de atención integral a los niños niñas y adolescentes que sabemos que dependen de los municipios o de las provincias son lugares donde ya venían siendo bastante desinanciados donde las condiciones de los niños niñas y adolescentes que están en esos lugares son bastante preocupantes pero que también frente a esta cuarentena no existe la apertura a que se puedan ingresar más niños niñas y adolescentes a esos lugares entonces frente a esto existe también imposibilidad muchas veces y al no existir por ejemplo en la provincia de Río Negro en toda la provincia familias donde puedan sostener a esos niños donde puedan hacerse cargo de esos niños siguen estando vinculados con esas familias los cuales están siendo maltratados entonces son situaciones que ocurren en Río Negro y que van a seguir ocurriendo y otro tema es cómo están trabajando en conjunto con Desarrollo Social por el tema alimentario creo que muchos lo han planteado es una gran preocupación por la que estamos teniendo todos y principalmente porque aquellos que reciben la mercadería tanto de los gobiernos municipales o provinciales aquellos módulos alimentarios están siendo escasos en alimentos nutritivos sabemos que hace 30, 40 días la gente más vulnerable está consumiendo y los niños niñas y adolescentes están consumiendo solamente harina nos estaría faltando el consumo de frutas verduras lácteos que sabemos también que ayudan a una buena nutrición y que hoy en día no la están teniendo y que eso a largo plazo nos produce consecuencias frente a esto y después la preocupación que estamos teniendo en todos también en relación a la relación de los niños y niñas con otros niños y niñas creo que el tema del aprendizaje el tema de que no vayan a la escuela bueno también crea una situación intrafamiliar donde es difícil contener a los chicos y a las chicas es difícil que no tengan el contacto con otros niños uno les pregunta a ellos qué es lo que más extrañan de la escuela es el vínculo con sus padres y con sus docentes bueno que pensemos entre todos a ver de qué manera podemos combatir que no todos tienen el acceso a la tecnología son cuestiones que hoy en día me parece tienen que ser prioridad para salvar también la salud integral de nuestros niños niñas y adolescentes gracias gracias diputada bueno vamos a pasar a hacerle la palabra al secretario para que comience con las respuestas a las interrogantes secretario muchas gracias la verdad es que las preguntas me resultan muy pertinentes y me permitirán contar una buena cantidad de acciones que venimos desarrollando me voy a enfocar en la etapa centralmente en lo que ha sucedido en estas seis semanas sin clases y cinco semanas de aislamiento y quizás si queda tiempo podemos pensar un poquito después algunas acciones para adelante en primer lugar quería recordar algún aspecto normativo que tiene que ver con algunas preguntas yo no voy a seguir el orden que me preguntaron sino agrupar algunos temas porque si no se me va a complicar que se me entienda para no volver sobre un tema a cada rato igual voy a tratar de mirar mis notas para que no se me olvide nada de lo que se me fue preguntado en primer lugar me parece que hay una norma clave que es el artículo sexto del decreto 297 con el que se inicia el aislamiento social preventivo y obligatorio que en el inciso quinto exceptúa a las personas que deben asistir a otras con discapacidad familiares que necesiten asistencia a personas mayores y a niños niñas y adolescentes y digo que ahí hay un principio rector importante porque ustedes se van a encontrar que en algunas provincias aparece un debate respecto de tareas esenciales y no esenciales en mi modesto entender y en acuerdo con el que nos tuvimos el 15 de abril una reunión del consejo federal de niés adolescencia y familia participaron las 24 jurisdicciones una reunión virtual por cierto en algunos casos ministros en otros casos secretarios o subsecretarios de niés y hemos coincidido en que las tareas de protección de la infancia son tareas esenciales este es un tema muy importante para la preservación de dotaciones de recursos humanos que tiene que atender de situaciones de mucha vulneración de derechos y que si son interpretadas en un sentido contrario debilitan enormemente la capacidad de intervención de las áreas de niñez entonces ahí me parece que hay un tema donde ustedes como representantes de diferentes provincias representantes del pueblo de la nación pero aparte provenientes y dirigentes políticos de algunas provincias me parece que este es un punto que debería ser tenido en cuenta y sobre el cual debería haber un consenso porque es muy importante que las dotaciones de personal no se debiliten en exceso porque igual existen las licencias vinculadas con determinada edad y el nivel de riesgo que significa las compañeras embarazadas personas con problemas de respiratorios cardíacos etcétera etcétera que ya reduce la dotación de personal pero si además se consideran que las tareas son tareas no esenciales eso se hace aún más preocupante la segunda cuestión que quería señalar en relación al normativo es que a pocos días de la puesta en funcionamiento del aislamiento y en el contexto de las facultades que el decreto 297 le confiere al ministro de desarrollo el doctor Daniel Arroyo dictó a instancias de esta secretaría en un trabajo conjunto con el ministerio de mujeres una resolución que regulaba la posibilidad del traslado de niños o de progenitores a buscar los niños allí había tres hipótesis una hipótesis los traslados por razones de salud otra hipótesis la situación de papás o mamás que tenían tareas esenciales y por tanto ese niño o niña debía ser trasladado a otro domicilio de un referente afectivo del otro progenitor porque su papá o mamá tenían que afrontar la guardia en el hospital o en enfermeros o médicos y la tercera hipótesis es la de aquel niño o niña al que la la cuarentena lo toma en un lugar diferente de su residencia habitual de su centro de vida con lo cual la posibilidad de traslado de un niño o niña o adolescente del lugar en que se encuentra a su centro de vida está está regulada y está habilitada en el contexto del aislamiento se han suscitado y acá voy a cuestiones puntuales que se plantearon se ha suscitado en algunas jurisdicciones este problema lo tratamos en el Consejo Federal el caso de Mendoza apareció como un ejemplo ahora estamos con una situación de niños salteños en Santa Cruz nos aparecen en algunos lugares y allí en realidad hay básicamente dos inconvenientes que es cómo se ponen de acuerdo las jurisdicciones respecto de aportar el traslado y facilitar el traslado porque si no existen los transportes habituales hay que proporcionar un traslado un medio especial para el traslado y el otro problema es algunas autorizaciones con la Comisión Nacional de Transporte para que puedan ir transcurriendo sin tener inconvenientes en el camino esa última parte está bastante aceitada y algunos problemas que quedan son de que aparezca el recurso para el colectivo la combi o el vehículo que deba trasladar a los niños pero normativamente allí no debería haber un obstáculo sino que son temas más de índole operativa alguien lo preguntó por allí y estoy dando respuesta a ese punto también en el marco de lo normativo quería hacer una afirmación de algo que aquí no se ha preguntado pero que desde un material conjunto de nuestro Ministerio y la Secretaría con el Ministerio de las Mujeres trabajamos en materiales de sensibilización y también lo ha hecho el Inari y es que nosotros consideramos que en la facultad que el decreto que instaura el aislamiento se faculta a las personas a hacer compras en comercio de cercanía ese derecho del adulto conlleva la facultad de trasladarse a ese lugar con niños pequeños que no pueden ser dejados en su domicilio si se trata de un hogar monoparental o si hay solo una mamá o un papá al cuidado de los niños es decir la aplicación lógica de ese principio deriva en que mamá o papá que no pueden dejar el niño solo puedan ir al supermercado de autoservicio o a la farmacia con ese niño ahí venimos con tareas de sensibilización hemos sacado unos videos que circulan por las redes y estamos haciendo gestiones con las cámaras empresariales el correo argentino a instancias nuestras sacó una resolución modificándola alguna normativa que me han dado porque en muchos lugares hay cartel que dice prohibido ingresar con niños y muchas mamás en particular con niños pequeños sufren la discriminación y ahí además se produce un impacto en la sociedad que parece que esa mamá o ese papá están actuando de manera irresponsable y se produce un doble problema no solamente la carga de esa mamá o papá que solo puede cuidar a sus niños sino que además hay una reacción social negativa y yo insisto la norma vigente habilita a ese tipo de actividades para mí no hay otra interpretación posible quería hacer esta introducción por el tema normativo se nos hizo o se me hizo una pregunta vinculada con el tema de la pobreza yo no quiero ser aquí redundante pero ha habido infinidad de acciones gubernamentales del gobierno nacional durante este periodo que han apuntado centralmente a atenuar o morigerar el impacto económico y social en las familias y por ende en los niños de esta circunstancia la cuarentena e incluso de un contexto internacional muy desfavorable para la situación económica del país es decir hay una cantidad tremenda de medidas que apuntan en esa dirección la fijación de precios máximos el ingreso familiar de emergencia para 8 millones de familias que se suspenda el corte de servicios créditos a las pymes pagos extraordinarios a personal de salud y seguridad ampliación de transferencias a gobiernos y municipios que es muy intensa para la compra de alimentos que está haciendo el ministerio de desarrollo social con todas las provincias y con los grandes municipios del país el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos la extensión del programa hora 12 la creación del fondo de garantía para la pequeña empresa y la mediana prohibición de despidos y suspensiones programas de asistencia y emergencia al trabajo y la producción etcétera 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 es decir hay una batería enorme de medidas que si bien no podemos afirmar que van a revertir la situación de pobreza existente en sectores de la sociedad y en las infancias en particular apuntan fuertemente a moligerarlas en la filosofía que planteó el presidente en su discurso inaugural de empezar por los que estaban más abajo por los que más sufren para mejorar la condición de toda la población es decir yo entiendo que no se trata de acciones de estas secretarías se trata de acciones de todo el gobierno nacional que están enfocadas insisto en morigerar en el impacto socioeconómico que la pandemia y la cuarentena como una respuesta razonable a la pandemia están impactando en las familias en ese sentido sugiero el informe es muy reciente pero sugiero que tengamos en cuenta la encuesta que le presentó el día miércoles UNICEF al presidente de la nación está difundida ampliamente en la encuesta si bien hay un reconocimiento hay una advertencia respecto de la pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares también hay un muy fuerte señalamiento son 2600 casos es una muestra muy grande en donde todas las medidas vinculadas a la seguridad social y a la cobertura alimentaria están teniendo un altísimo impacto la inmensa mayoría de la población reconoce que está percibiendo el plus de la asignación universal por hijo el plus de las jubilaciones la IFE la tarjeta alimentar que son instrumentos que ha habido relativamente fácil acceso para acceder a ellos es decir hay una batería enorme de medidas que apuntan justamente a al menos impedir que las condiciones de pobreza se agudicen en el contexto de la cuarentena o del aislamiento digo esto porque no es claramente competencia de esta secretaría el abordaje de las políticas económicas o las macro políticas sociales pero de lo que yo no tengo ninguna duda es que tienen a niños y niñas en el centro en el centro de su espíritu en el centro de sus objetivos prácticamente ninguna de las medidas de fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las familias se puede decir que son perjudiciales para los niños casi todas o todas tienen a los niños en el centro incluso por allí decía una diputada como punto de partida la propia tarjeta alimentar que se concentraba en familias con niños de hasta 6 años de edad y esto ya fue una decisión previa a la pandemia igual que el fortalecimiento durante diciembre y enero de la asignación universal por hijo es decir yo entiendo que son de público conocimiento las medidas no hay acciones específicas de nuestra secretaría que como se dijo por allí es una secretaría que todos deseamos que sea más fuerte pero si ustedes conocen los recursos presupuestarios con los que cuenta poco puede mover la aguja en términos de revertir las situaciones de pobreza y en cambio lo que está haciendo nuestro ministerio el ministerio de economía el ministerio de la producción el ministerio de obra pública etcétera van en la dirección que estoy planteando en ese contexto la CENAF está en la mesa nacional de emergencia a través del ministro de desarrollo social de la nación yo dependo del ministerio de desarrollo social de la nación y todo lo que nuestro equipo genera es parte de las ideas del bagaje de las propuestas que el ministro Daniel Arroyo lleva a esa mesa nacional de emergencia redondeando esta primera idea introductoria nosotros también deseamos una CENAF más fuerte nosotros encontramos una CENAF extremadamente desfinanciada en mi modesta opinión a mí me tocó ser secretario nacional de niñez adolescencia y familia en el periodo de 2011 hasta mayo del 2015 y nosotros encontramos una secretaría funcionando al 25 30% de sus capacidades es decir está claro que nosotros partimos de un presupuesto pequeño y de una secretaría con un nivel de despliegue que está por debajo de sus potencialidades y me alegro que se mencione este deseo yo voy a voy a remar y trabajar todo lo posible para que tengamos una secretaría nacional de niñez fuerte reconocida jerarquizada situación que debo reconocer no es el punto de partida del que nosotros arrancamos tema violencia y abuso contra niños niñas y adolescentes voy a hablar un poquito de la línea 102 pero querría plantear una perspectiva más integral de acciones para arrancar con un dato de la línea 102 la línea 102 está instalada en 17 provincias y hay otras siete provincias que han puesto en funcionamiento teléfonos que cumplen una función similar pero que no tienen los mismos protocolos las mismas guías las mismas matrices de organizar la información y entonces la comparabilidad puede hacerse entre la línea 102 la Secretaría Nacional de Niñez tiene un área que se encarga del fortalecimiento la asistencia técnica ¿se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿No eran las aplicaciones? ¿Hola? ¿Se escucha perfecto? ¿Sigo o no? Porque sentía una voz como... Bueno, seguimos Entonces, la línea 102 permite la diferencia de las 17 provincias que la tienen con las que tienen otras líneas de atención a las infancias y a la población por el tema de derecho del niño la línea 102 permite sistematizar y trabajar con protocolos y con capacitaciones que permiten que las diversas jurisdicciones vayan fortaleciendo esas líneas con un vértice y una articulación en la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia Todas las provincias por eso demoramos un poquito en difundir extensamente este mapa que ustedes lo vieron y se ha difundido por las redes lo difundió el Ministro Trota están los materiales de educación ya vamos a a ir por allí el Ministro de Desarrollo muestran líneas telefónicas en todo el país pero ustedes van a advertir que 17 provincias tienen líneas 102 y otras 7 tienen otros números quería partir diciéndoles que la línea 102 es una herramienta muy importante en el año 2018 que es la última cifra consolidada esas 17 provincias que tenían que tienen la línea 102 recibieron 164.482 llamadas es decir es un volumen importante en el año entre 60 y el 65% de esas llamadas refirieron problemas de maltrato físico negligencia abusos sexuales violencia psicológica es decir maltrato que sería el único objetivo pero sí quizá el objetivo principal pero solamente entre el 2 y el 3% de los llamados no hablo de ahora hablo del año 2018 los hicieron niñas y niñas adolescentes es decir es una herramienta muy importante pero a la que acceden adultos que están en contacto con niños o niñas maestras o maestros personal sanitario vecinos allegados familiares algunos de los progenitores pero no logró ser una herramienta a lo largo de los años que tiene que de la que se apropiaran los niños digo esto porque en la evaluación que podemos hacer del aporte de la línea 112 en el actual contexto no podemos dejar de ver que si ya llamaban poco los niños las niñas en el contexto de estar los niños en el contexto de sus familias y donde pueden provenir las agresiones de los familiares que están conviviendo con ellas en sus domicilios no debiéramos cifrar nosotros demasiadas expectativas en lo que los niños puedan comunicar de manera directa si en lo que sus vecinos puedan hacer si en lo que familiares que toman conocimiento pueden hacer si en lo que uno u otro progenitor pudiera hacer o una tía o un hermano mayor pero no sobredimensionar la posibilidad que sea una comunicación directa para con los niños nosotros ahora voy a decir estamos haciendo acciones para mejorar la 102 ahora un abordaje más integral del problema del abuso y el maltrato a niños niñas y adolescentes en el contexto del aislamiento para nosotros contiene otras herramientas de singular importancia la principal política pública que tiene hoy la capacidad que tiene una ventana abierta a los hogares y tiene la posibilidad de interactuar con las familias y los niños y las niñas es el sistema educativo el programa seguir educando si bien no llega al 100% de la población porque sabemos que son muchas las casas donde no hay conexión a internet donde no hay computadoras lo cierto es que hay una gran cantidad de hogares que reciben o conexión con las y los maestros a partir de internet y de mensajes de texto y de redes también se están distribuyendo muy masivamente los cuadernillos del sistema educativo que fueron mencionados por allí dirigidos a diferentes segmentos etarios y hemos comenzado un trabajo con educación alguien lo alentaba me alegro que lo propongan como una buena noticia porque lo empezamos a hacer hace ya algunos días y eso explica que en el último cuadernillo que se publicó esta semana yo no tengo un ejemplar ya esté informada las líneas 102 porque allí el mensaje no es solamente para niños y niños sino para que todos los docentes que estén interactuando con las familias estén bien informados de cuáles pueden ser las líneas y ellos en muchos casos están en contacto con chicas y chicas además de empezar a elaborar contenidos y de trabajar juntos con el Ministerio de Educación en esos cuadernillos no solamente con el I-102 sino también con algunos mensajes orientados a la promoción del buen trato para con los niños adentro en sus hogares en el seno familiar se nos han requerido y estamos trabajando intensamente también algunos contenidos para trabajarlos a través de la TV pública y de radio nacional es decir nuestro diálogo con el Ministerio de Educación ha abierto una puerta para que también desde los medios públicos haya contenidos que prioricen no solamente los aprendizajes en términos de las trayectorias curriculares sino que se incluyan contenidos que tienen que ver con el buen trato a la familia con prácticas familiares que reduzcan los niveles de violencia o interpelar las prácticas del grito o del chirlo seguramente no van a ser mensajes que se concentren en confrontar de manera abierta con la violencia o con las violencias sino con la promoción positiva del buen trato y la posibilidad de que los niños sean escuchados que los niños no sean sometidos a exigencias que no se condicen con la brújula que yo he planteado al principio de esta charla y es que el Estado debe plantearse en todas las políticas públicas que el objetivo con esos grupos familiares no puede haber por encima de eso ningún otro objetivo por encima de la promoción del bienestar físico, psíquico y emocional de los niños y en esto estoy diciendo que ni siquiera ni siquiera el intento de aprender nuevos contenidos puede poner en tensión esa situación de bienestar hay muchos hogares donde la presión es muy grande porque hay mamás o papás con escaso nivel educativo que les cuesta mucho acompañar los procesos de aprendizaje de determinados contenidos y eso provoca algunas angustias ya el ministro Trota está planteando estas situaciones y por eso por un lado para promover el bienestar pero también para eludir que se exacerben las desigualdades entre diferentes destacamentos de niños, niñas de alumnos de acuerdo a su condición social la composición de las familias es que el ministro ha planteado no son tiempos de evaluación porque si estos fueran tiempos de evaluación estaríamos cristalizando las diferencias entre aquellos hogares donde tienen posibilidad de los niños de continuar con los aprendizajes prácticamente como si estuvieran en la escuela o una asociación muy similar de aquellos otros que están en un escenario completamente diferente decía 102 la intervención y la interacción del sistema educativo con las familias niños y niñas una serie de materiales tercer instrumento que nosotros estamos promoviendo la secretaría si pueden ir a la página web del ministerio va a encontrar que hay unos materiales muy trabajados apoyados por especialistas algunos para niños más pequeños guías interactivas entra y divertite con juegos con prácticas que incluyen a los papás y a las mamás con temas de arte que apunten justamente a mejorar la convivencia familiar y el disfrute de los niños aún en la en la emergencia y otros para adolescentes que se llaman jugar en casa yo les sugiero estamos muy contentos con esto quizá les puede parecer un avance pequeño pero la verdad que la secretaría no tenía ninguna tradición en elaborar estos materiales y si los van a ver van a encontrar que hay un conjunto de actividades y de links y de conexiones y de propuestas que pueden contribuir a una a transitar de manera más armónica y con menos padecimientos y con más disfrute esta enorme dificultad que es la pandemia porque lo que no podemos construir es la idea ilusoria de que con buenas políticas públicas adentro de esas casas estamos todos igual que como estábamos ante la cuarentena está claro que la cuarentena nos provoca angustias sufrimientos a todos no somos los mismos pero es cierto que podemos hacer por ahí en una lógica de reducción de daño podemos generar elementos y acciones que mejoren las condiciones de vida de los grupos familiares y por lo tanto reduzcan los niveles de violencia y abuso para con los niños otra herramienta es un acuerdo con UNICEF si ustedes ven las redes ven en particular Instagram y TikTok se van a encontrar con una campaña que se llama Acá Estamos es una campaña UNICEF que convoca a los niños y los adolescentes a expresarse en las redes que nos parece que es una vía bastante moderna inteligente para que los niños y los adolescentes se puedan expresar en relación a lo que están viviendo a lo que necesitan con el hashtag y disculpen que no tengo la traducción en español con el hashtag Acá Estoy en TikTok en Instagram y en alguna otra red que yo no he explorado está esa campaña que es una campaña de UNICEF que tiene el auspicio de la Secretaría de Nación de Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Finalmente como herramienta y no para terminar ahora vamos a abrir un poquito la 102 hay herramientas de tipo comunitario se ha hablado del aislamiento comunitario en las barriadas populares donde mucha parte de nuestros hermanos y hermanas viven en condiciones de hacinamiento la protección respecto al contagio tiene mucho que ver con la organización popular con la interacción del Estado con las organizaciones yo estuve hace poquito en un par de barrios de Corurban o ayer antes de ayer están las postas en ingresos en los barrios para educar para aconsejar y allí estamos trabajando tanto con el programa El Barrio Cuida al Barrio el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como en muchos lugares del país en los comités de emergencia para impulsar la introducción de acciones que promuevan el buen trato hay muchas casas donde no llegan los mensajes por el texto o por internet pero si llegan de la mano de activistas comunitarios de militantes de organizaciones de referentes barriales los cuadernillos del Ministerio de Educación y también pueden llegar los mensajes que estamos construyendo para reducir las situaciones de violencia en los hogares en el marco de esa estrategia les cuento un poquito de la línea 102 la línea 102 funciona en 17 provincias en la otra 7 como les dije hay otros teléfonos casi todas las jurisdicciones de la línea 102 tienen un funcionamiento de 24 horas 365 días al año aunque en algunas provincias no alcanzan esa cobertura y son de lunes a viernes o de noche tienen algún tipo de recorte se ha intensificado bastante la difusión de las líneas sin embargo y lo que a ustedes les interesaba que es que ha sucedido en estos 35 días de cuarentena lo que les podemos decir por nuestra interacción con las provincias el área que tiene la línea 102 trabaja cotidianamente relacionado con cada referente provincial de la línea y a partir de allí nos llega la información hay una mayoría de provincias que han recibido un incremento en los llamados hay algunas provincias que no han tenido mucho movimiento y hay algunas pocas que han tenido incluso menos llamados nosotros por el momento sin más elementos que lo que nos comentan las provincias y nuestras propias deducciones nos llevan a a cuáles serían antes de la pandemia los principales las principales fuentes de llamado y atribuimos las provincias a las que no tienen mayores llamados a que eso estaba muy asociado al sistema educativo en cambio en otras provincias se ha llegado a duplicar el tipo de llamados ahora ustedes comenzaron afirmando que se ha incrementado la violencia contra los niños a mi me parece que todos tenemos esa preocupación seguramente en cuanto se ha incrementado y de que medida lo vamos a poder mirar cuando pasemos la pandemia y miremos para atrás porque en nuestras provincias y nuestras localidades había muchos espacios y fuentes para ir a llevar denuncias por violencia contra los niños no solo la línea 102 es decir que se incremente la línea 102 mientras la justicia está de feria mientras los organismos de protección local están con guardias mínimas mientras las escuelas están cerradas puede significar que aumenta la línea 102 pero nos estamos perdiendo de ver que otras denuncias se hubieran hecho esto es contrafáctico en otro tipo de instancias que también reciben denuncias por violencia contra los niños esto lo digo para que lo pensemos juntos y para que la idea de que se dispare la línea 102 no nos no nos permita por sí mismo tener alguna conclusión determinante en general las líneas 102 tienen entre un 40 y un 60% de llamados por los temas que les decía antes vulneración del derecho de los niños a recibir un trato digno amoroso a no ser violentados en su integridad física psicológica o sexual es decir tienen que ver con abandono abuso maltrato violencia entre el 40 y el 60% en principio esos porcentajes se mantienen algunas provincias señalan que vienen casos de mayor complejidad y de mayor gravedad pero esos porcentajes se mantienen y buena parte del crecimiento está relacionado con que las líneas que están más posicionadas en la opinión pública han sido destinatarias de preguntas de otra índole ¿qué puedo hacer para ver a mi hijo que hace tres semanas que no lo veo? ¿cuándo lo puedo trasladar? ¿cómo recurro a un comedor? yo que nunca fui un comedor comunitario y ahora no tengo ingresos ya a la línea 102 que se incrementaron se ha sumado este tipo de reclamos cerrando la idea de que reciba la línea 102 en términos promedio se ha incrementado aunque en algunas jurisdicciones no tanto o se ha reducido un poco en ese incremento se han incrementado las denuncias por violencia abuso y maltrato pero también se han incrementado con otro conjunto de demandas que que han sido recibidas lo ideal sería y no lo tenemos una adecuada articulación con el 911 y el 144 para poder cruzar un poquito todas las líneas y poder obtener conclusiones por el momento lo que yo describo es lo que surge de nuestro diálogo con las provincias y tomando como línea de base los datos que yo les pasaba estamos trabajando para brindarle más elementos algunas provincias nos han planteado hacer acuerdos para fortalecer presupuestariamente la línea 102 ahora les voy a contar ya hemos hecho una serie de transferencias presupuestarias para otros fines que nos pidieron las provincias estamos estudiando para algunas fortalecer porque en algunos casos sobre todo el recurso humano existen algunas dificultades bueno puedo aceptar después repreguntas pero este es el panorama de cómo estamos viendo nosotros la situación de las herramientas con que contamos para la prevención del abuso y el maltrato en relación a las situaciones puntuales que se plantearon por fallos judiciales a nosotros desde el ámbito nacional nos resulta muy difícil intervenir salvo que el organismo de niñez de las provincias nos pida algún tipo de colaboración y nos resulta difícil intervenir como le resulta todo el ejecutivo difícil intervenir cuando hay cuando hay intervención y sentencias judiciales en este sentido nosotros en la última reunión del consejo federal hemos adoptado una posición fuerte respecto a dificultades con el poder judicial pero en otros temas que se los voy a a plantear después con el tema de adolescentes infractores y niños separados del medio familiar no hemos recibido de los actores provinciales ni hemos recibido de organizaciones alguna idea o propuesta de cómo pudiéramos intervenir en los casos que usted nos está mencionando de sentencias que por ejemplo permitirían la barbaridad de que alguien condenado o sospechado por abuso sexual se le permita la libertad domiciliaria en el mismo domicilio donde vive la niña o el niño esto es absolutamente descabellado seguramente en la provincia que haya sucedido debe estar el defensor general de la provincia y un conjunto de organizaciones dando la pelea y si nosotros podemos vamos a acompañar ¿por dónde continuar? bueno se nos cierran algunas preguntas respecto de jardines o programas de primera infancia se mencionó en los espacios de cuidado de primera infancia hay en principio tres grandes agrupamientos nos hablamos de espacios de cuidado complementario con el cuidado familiar es decir no de cuidado a 24 horas sino lo que llamábamos habitualmente antes guarderías después jardines centros de desarrollo infantil espacios de protección de la niñez etcétera podemos organizar la reflexión en tres grandes categorías una buena parte de estos espacios pertenecen a la educación inicial son parte del sistema educativo en todas las provincias hay jardines que dependen del sistema educativo provincial y no son esos los jardines sobre los que están planteando ustedes el inconveniente o las dificultades hay otra categoría que es la que nos da la competencia a la Secretaría Nacional de Niñez que es la ley 26.233 que son los centros de desarrollo infantil que dependen de las provincias a nivel municipal o a nivel provincial a partir de las áreas de desarrollo social y de los centros de desarrollo infantil comunitarios es decir que son de organizaciones sin fines de lucro y que por lo general no cobran cuota y hay una tercera franca que es la que se ha visibilizado en los últimos días que es la de los jardines de la ley 27.000 no me acuerdo cuánto ustedes me pueden corregir que tienen como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación nosotros que no se consideran parte del sistema educativo pero que en la supervisión y la regulación las competencias las tiene el Ministerio de Educación por una ley dictada por el Congreso yo les puedo contar lo que estamos trabajando en lo que describí como el segundo segmento que son los centros de desarrollo infantil que llamamos comunitarios o de los municipios o de las provincias en el año 2011 2012 se creó la Comisión Nacional de Centro de Desarrollo Infantil Comunitario con rango de subsecretaría que relevó en su momento la existencia de alrededor de 4.000 espacios de estas características que no pertenecen al sistema educativo ni que tienen propietarios privados que cobran beca alrededor de 4.000 espacios relevó y no habíamos terminado la tarea y eso abarcaba aproximadamente unos 400.000 niños y niñas que participaban de estos espacios de entre 45 días y 4 años de edad durante la gestión anterior la que nos precedió se creó en la misma estructura de la Comisión Nacional de Centro de Desarrollo Infantil Comunitaria la subsecretaría de primera infancia que tiene a su cargo el programa nacional de la primera infancia ese programa nacional de primera infancia tiene conveniados en la actualidad 1.700 centros EPIS se llaman algunos espacios de primera infancia o CDI Centro de Desarrollo Infantil que tienen esas características o son de ONG o tienen un financiamiento conjunto entre municipio o provincia y ONG o son puramente de áreas gubernamentales que no que no son de educación es decir desarrollo social sea a nivel municipal o provincial esas esas instituciones reciben una beca cada seis meses firman un convenio por dos años y reciben un aporte inicial para refacciones para mejoramiento del espacio y después reciben una beca el valor de una beca semestral equivalente a la cantidad de niños que participan por 900 pesos si se trata de organizaciones gubernamentales o por dos mil pesos si son no gubernamentales es decir cada seis meses reciben si han rendido adecuadamente los recursos anteriores reciben este dinero lo que hemos hecho en el contexto de la de la de la cuarentena fue adoptar dos decisiones unilaterales unilaterales que fueron de singular relevancia como la inmensa mayoría de estos centros tenía pendientes rendiciones o tenía pendientes había observaciones que no estaban resueltas les conferimos un plazo de 180 días para que regularicen esa situación y habilitarnos a poder transferir nuevos recursos entonces en este momento estamos haciendo una transferencia a estos mil quinientos entre mil quinientos y mil seiscientos centros que están todavía conveniados en la primera infancia de un total de cincuenta y cinco millones de pesos que van destinados a pagar el valor de una media venta a nosotros no se nos escapa no se nos escapa que hoy esos jardines no están recibiendo niños los niños no están en los jardines pero la decisión de hacer esta transferencia igual tiene que ver con que esos jardines comunitarios siguen siendo un instrumento importante en sus comunidades las familias que antes llevaban a sus niños y los niños comían en el centro de desarrollo infantil en el espacio hoy pueden ir al lugar y que se les siga proveyendo la vianda asistiendolos comprando elementos de limpieza recibiendo algún tipo de educación para tener una buena práctica higiénica para prevenir el contagio es decir esos espacios no están recibiendo los niños porque los niños están en sus casas pero si están interactuando con las familias y por eso estamos haciendo esta transferencia de recursos además de que nuestro programa mantiene permanentemente la relación con estos espacios para resolver cuestiones técnicas e incluso para acercarles materiales como los que les mostré recién uno de los materiales que les mostré recién fue generado por el equipo de primera infancia y que promueve juegos con niños pequeños justamente para que las mamás que interactúan con esos jardines que en general son de niños muy humildes este programa cubre a 101.000 niños niñas y adolescentes de 45 días a 4 años están recibiendo ese apoyo pero al mismo tiempo reciben elementos que facilitan a hogares que no tienen muchos casos conexión a internet algunos elementos que nos ayudan a sobrellevar mejor el tema de la cuarentena otros temas que nos han preguntado vamos a entrar en el tema de los chicos institucionalizados es decir nosotros cuando yo estaba hace muchos años en estos temas comenzaba hablábamos de una categoría de niños institucionalizados felizmente con el tiempo fuimos diferenciando espacios de cuidado de niños que se encuentran privados de cuidados parentales que han sido separados del medio familiar por abusos maltratos etcétera y que están en hogares o residencias de aquellos otros respecto a los cuales los jueces han adoptado una medida de restricción o privación de libertad por la imputación de delitos es decir vamos a hablar de los dos temas un poco por separado las autoridades de aplicación en cada provincia que son rectoras en la provincia de la política tanto la política penal para adolescentes a algunas provincias que todavía no han sido capturadas esas competencias por el área especializada en niñez pero la mayoría sí como la de niños sin cuidados parentales son las áreas de protección de la niñez son las que participan del consejo federal de niñez adolescencia y familia son las máximas autoridades provinciales de niñez el secretario de una provincia el ministro de otra provincia el subsecretario respecto de estas poblaciones de los niños privados de cuidados parentales o sin cuidados parentales y los adolescentes infractores tomamos algunas medidas que son comunes y otras que se difieren una medida común fue también dictar unilateralmente una medida que diera 180 días a las provincias para regular su situación nosotros nos encontramos con una situación donde había mucho subsidio que nunca había sido rendido o que estaba observado y que nos dificultaba la transferencia de nuevos recursos a las provincias entonces les conferimos 180 días de plazo para regularizar situaciones anteriores y les hemos transferido en un monto total de 32 millones casi 33 millones de pesos distribuidos proporcionalmente obviamente la provincia de Buenos Aires es la que recibe más dinero y la provincia chica es la que recibe un poco menos de dinero está relacionado a las poblaciones que atienden en la condición de adolescentes infractores o en la condición de niños separados del medio familiar allí las transferencias ya se hicieron hay alguna jurisdicción que teníamos dificultades administrativas un poquito más complejas para resolver pero en el resto lo hemos podido realizar para que puedan aplicar centralmente esta acción está centrada en los niños y adolescentes que están alojados en espacios diferentes a los de sus familias no nos hemos concentrado con prioridad porque a esas poblaciones de niños niñas y adolescentes el resto de las políticas públicas muchas veces no llegan en muchos lugares se trata de espacios un tanto endográficos que tienen una difícil articulación con el sistema de salud con el sistema educativo entonces nos pareció importante dedicarle especialmente atención por un lado con la transferencia de recursos presupuestarios por otro lado ahora si voy a hablar de manera diferenciada en el campo de los infractores hemos generado ya dos guías para la prevención y el trabajo en esos espacios que han sido tomadas con mucho agradecimiento por las autoridades provinciales que les ayuden a ordenar esto hubo una segunda guía estos instrumentos que estoy mencionando los pueden encontrar en la página web del ministerio y ahora ya tenemos aprobada otra guía más compleja que las provincias ya la tienen que la hicimos con educación con salud con la dirección nacional de ciclos de vida donde tienen la dirección de adolescencia de primera infancia se llama de otra manera era la vieja dirección de maternidad y infancia ahora tiene un nuevo nombre y la dirección de adultos mayores estas tres áreas dependen de la dirección nacional de ciclo de vida y ya estas guías no abordan solamente la prevención sino que acompañan a las provincias en generar los mapas y los escenarios para cuando los contagios lleguen tenemos una buena noticia y es que ni en el campo de la privación de libertad de adolescentes infractores ni en el campo de los niños y niñas que se encuentran en hogares hasta el momento se nos ha informado de algún niño o niña adolescente o algún cuidador que haya contraído la enfermedad pero nos estamos preparando para cuando esto sí suceda y allí ya no alcanza con el tema de educarnos en el lavado de manos en el uso de tapabocas en el distanciamiento social sino que las guías que hicimos con educación apuntan a preparar escenarios para cuando los contagios comiencen en esos espacios ya de hecho muchas provincias lo están preparando espacios especiales para aislar hasta que la autoridad sanitaria diga los casos sospechosos no es fácil en un hogar que muchas veces tiene pocos recursos donde hay 20 o 25 niños ¿qué pasa si con un niño hay una situación? bueno la directiva o la orientación es que los hogares tienen que tener espacios particularmente preparados o los centros de privación de libertad especialmente preparados para aunque sea transitoriamente poder aislar a un niño o un adolescente hasta que la autoridad sanitaria determina qué tratamiento debe recibir o qué espera debe recibir entonces esas orientaciones que las hemos hecho con el Ministerio de Salud están siendo de mucha utilidad para esa preparación y lo otro que hemos hecho con el Ministerio de Salud es contribuir a un buen relacionamiento entre las áreas locales de niñez que muchas veces son débiles con las áreas de salud provinciales para que tengan una comunicación rápida para resolver situaciones que se le puedan plantear es decir no solamente están las orientaciones no solamente está nuestro diálogo permanente con las áreas sino también fortalecer la relación con los ministerios de salud en el caso de los adolescentes infractores la población de chicos privados de libertad de la Argentina en establecimientos destinados a adolescentes ha venido siendo en los últimos años sin muchas modificaciones hasta hasta el último relevamiento que se hizo profundo fue en agosto del 2017 pero nosotros conocemos más o menos las variaciones nos indicaban que teníamos 1.100 chicos entre 1.100 y 1.200 adolescentes privados de libertad por órdenes de los jueces penales de menores como se llaman los juzgados una de las líneas que trabajamos con las provincias es la de mejorar la relación con los juzgados para ofrecer opciones para que todos aquellos adolescentes que pueden no estar en situaciones de privación de libertad no lo estén en el contexto de la emergencia está claro que la posibilidad de tomar medidas de prevención y asistencia rápida son mejores en hogares familiares sea su núcleo familiar de origen o familia extendida o referentes afectivos que en un establecimiento de hecho nuestras estimaciones en el día y día de no comunicación con las provincias nos indican que esa esa población se ha reducido en un 25 entre un 20 y un 25% seguramente hoy en situación de privación de libertad hay entre 800 900 950 adolescentes contra los 1.100 a 1.200 que había son estimaciones con informaciones de las provincias esto se ajusta no es solamente una idea nuestra es una de las principales indicaciones del Comité de Derecho del Niño de Naciones Unidas para todos los países que en el contexto de la pandemia y donde haya medidas de aislamiento se mantengan las privaciones de libertad solamente las excepcionalísimas debiera ser la más excepcional de las medidas y en eso se está trabajando con más éxito en algunas provincias que en otras aprovecho aquí para introducir un tema que planteaban a nosotros nos encantaría tener mucha relación con el Poder Judicial de hecho algunos tenemos alguna experiencia en esto lo que pasa que nuestra relación a nivel nacional con el Poder Judicial sería la Corte Suprema o una Cámara Nacional y estas decisiones no dependen de la Justicia Nacional tanto las decisiones respecto de los controles de legalidad de los chicos que son separados del medio familiar como de los infractores dependen de los jueces provinciales entonces donde debe mejorarse la relación es a nivel de la autoridad provincial con las defensorías juzgados y fiscalías locales bien bueno redondeo los infractores hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ningún caso y esperemos que las medidas que se han venido adoptando ayuden en esa dirección estamos haciendo un trabajo con UNICEF que quizás nos permita a la brevedad incluso aportar más elementos de cuidado del personal camisolines etcétera estamos viendo algún mecanismo rápido para para fortalecer lo que ya están haciendo las áreas de salud en estas áreas de protección en relación a los niños sin cuidados parentales en el último relevamiento también de mediados del 2007 la cantidad de niños sin cuidados parentales separados en medio familiar era alrededor de 8.500 chicos y chicas en instituciones hogares residencias y alrededor de 1.300 1.400 chicos y chicas en lo que llamamos acogimiento familiar ustedes saben que el cuidado provisional y alternativo de un niño separado transitorialmente de la familia puede tener un cuidado familiar o un cuidado residencial no tenemos noticia de que esos números se hayan modificado significativamente sabemos que entre dispositivos públicos de alojamiento institucional de niños y dispositivos de organizaciones no gubernamentales ustedes sabrán que en sus provincias hay hogares que dependen del Estado y otros que tienen convenio con organizaciones allí son alrededor de 600 instituciones hay alrededor de 600 instituciones donde están esos 7 u 8.000 chicos que están en instituciones a la espera de que se defina su situación en relación a sus progenitores o en relación a la adoptabilidad y además están los 1.200 o 1.300 chicos que están en familias de acogimiento que antes del inicio de la pandemia eran alrededor de 440 familias en todo el país hay provincias que tienen política de acogimiento y provincias que no lo tienen no hay ninguna ley argentina ni ningún acuerdo del Consejo Federal que indique que deba o no tenerse un programa de acogimiento ese es un debate que tenemos pendiente para resolver en esta gestión cómo nos ponemos de acuerdo en relación al acogimiento familiar y al cuidado institucional ahora bien lo que sí ha sucedido es que aquellas provincias que tenían algún inicio de política de acogimiento están en un proceso de trasladar la mayor cantidad de niños de los cuidados residenciales a los cuidados en acogimiento familiar ¿se entiende esto que estoy diciendo? es decir los mismos niños que ya estaban separados del medio familiar están tratando de ser alojados en familias nosotros en la medida en que no haya un acuerdo en el Consejo Federal y que no haya ninguna norma que diga lo siguiente no somos quienes para decir si sí o si no con la única prevención de que los niños o niñas vayan a hogares donde haya algún vínculo de relación o afectivo previo porque esto que nos preocupa del bienestar emocional psíquico y físico puede agravarse si el niño sale de una residencia para ir a un lugar donde no se han constituido vínculos previos eso lo iremos viendo en el transcurso de los próximos meses porque modesta opinión el panorama del cuidado alternativo para mi gusto se va a ver modificado cuando terminemos de este proceso y vayamos a relevar de nuevo nos vamos a encontrar con un conjunto de cambios también también para niños privados de cuidados parentales la secretaría ha generado recomendaciones muy precisas para el cuidado recomendaciones para la labor de los cuidadores propuestas de juegos y de prácticas que manteniendo el distanciamiento social pueden ayudar a los chicos y chicas a atravesar esas dificultades bueno tengo un rato más de tiempo a ver vamos con PAE y Reña disculpen voy muy rápido o se va entendiendo estamos bueno PAE programa de asistencia para el egreso ley del congreso cuando nosotros llegamos a la gestión en diciembre del 2019 hasta el momento había 185 titulares de derechos que ya estaban con el derecho reconocido en abril de este año son 299 es decir hay un incremento de alrededor del 60 62% de los chicos a los que se les ha reconocido este derecho se nos se nos planteó alguna de las diputadas ya me perdí un poquito disculpen con buen tiro preguntó están haciendo los convenios para que se motorice el PAE tenemos convenio con 18 provincias nosotros nuestra gestión entiende que la reglamentación perdón que tengo mucho ruido aquí nuestra gestión entiende que la reglamentación que se hizo en la etapa anterior fue un tanto restrictiva y eso ha convertido a las provincias en renuentes a firmar el convenio estábamos trabajando con algunas organizaciones entre ellos Doncel que fue la que más motorizó la ley para modificar esa reglamentación y nos agarró la pandemia igual tratamos de acelerar y hemos logrado este incremento de adolescentes que perciben el subsidio este subsidio hoy tiene un valor de 13.500 pesos por joven que lo perciben yo entiendo pero tenemos que ver cuál va a ser resultado final que no es incompatible con la IFE y entiendo que sí porque este no es un plan social este es un derecho que el Congreso de la Nación le ha reconocido para favorecer la inserción social de quienes han transcurrido buena parte de su vida en hogares o en familias sustitutas o de acogimiento y la IFE tiene otra finalidad tiene la finalidad en el contexto de nuestras dificultades para proveernos de nuestra comida del bienestar económico básico entonces yo creo que la IFE persigue otra finalidad para mí no está excluido estos adolescentes vamos a igual es un tema trabajar con ANSES porque el país se paga a través de ANSES así que vamos a trabajar en la dirección de que estos adolescentes si cumplen con los requisitos del ingreso familiar de emergencia puedan también acceder al mismo Reña Reña le decimos a a la reparación de niños, niñas y adolescentes cuya mamá haya sido víctima de femicidio o cuyo papá haya perdido la vida en el contexto de una situación de violencia intrafamiliar cuando recibimos al 10 de diciembre la gestión había 288 titulares del derecho a abril de este año esa cifra llegó a 463 jóvenes o niñas niñas y adolescentes lo que también supone un incremento en la cantidad del 61% respecto de la cifra inicial de la que partimos hay así un conjunto de cuestiones que dificultan se me hace largo explicarlo si ustedes se quieren quedar yo paso todo el informe y después les cuento un poquito por donde empiezan algunas dificultades además de eso tenemos unos 300 trámites más en proceso y hemos ido acortando los tiempos con algunas dificultades que tienen que ver que los instrumentos con los cuales los peticionarios del subsidio o del reconocimiento presentan muchas veces no cumplen con los requisitos porque han sido mal extendidos por los jueces o se vencen redondeando hay que acreditar dos extremos por un lado hay que acreditar que mi mamá fue víctima de femicidio o que mi papá fue víctima de violencia intrafamiliar y muchas veces el instrumento judicial con el que inicia el trámite no alcanza por ejemplo la acusación fiscal no alcanza tiene que haber un procesamiento o tiene que haber una condena entonces algunas veces eso dificulta el trámite y lo otro que algunas veces lo dificulta es que tienen que presentar el adulto que va a percibir tiene que presentar su condición de cuidador o guardador de ese niño ni adolescente y algunas veces esas guardas se confieren por tiempos muy limitados por 90 días o por 60 días y cuando vamos en el medio del trámite y hay que llegar al dictado de resolución está vencido y no sabemos si le podemos pagar a esa persona en fin hay una serie de dificultades que hacen que debiéramos mejorarlo a futuro en la relación con el poder judicial para tener instrumentos que no nos traben los procedimientos pero venimos avanzando muy rápidamente hay sí algunos casos y esto lo quiero decir donde hay sensaciones en una comunidad o en una familia que algún niño o niña debiera percibirlo pero si nosotros no tenemos un instrumento judicial que nos diga que la mamá fue víctima de femicidio o papá o mamá fueron víctimas de violencia intrafamiliar no hay manera de que nosotros podamos violentar el espíritu de la norma que votó el Congreso de la Nación digo esto porque en algunos casos hay algunos casos mediáticos donde bueno no encontramos la manera aunque nosotros también nos solidarizamos con la familia son los menos pero se los planteo para que lo tengan presente y algún día si quieren vamos con el equipo de Reña y lo conversamos específicamente bien RUM Registro Único Nominal el Registro Único Nominal fue una iniciativa que se generó durante el tiempo de la gestión anterior con un gran protagonismo de UNICEF y de FARO que es una ONG que fueron de alguna manera quienes encabezaron el proceso el RUM es la instalación en las áreas de protección de la infancia y sobre todo en sus oficinas descentralizadas es decir si usted va a la matanza se va a encontrar con que el servicio local de la matanza no es un servicio local tiene 12 o 13 subdependencias de la dirección de niñez y eso sucede en muchas provincias o en muchos municipios entonces el RUM es un sistema que permite cargar información sobre las intervenciones de las áreas de protección de niñez en torno a tres grandes medidas las medidas de protección que no significan la separación del niño del medio familiar que serían las medidas de protección ordinarias para llamar de algún modo las medidas de protección excepcional que son las medidas por las cuales un niño es separado de la familia y va a un cuidado alternativo y las medidas penales cuando hay una adopción de una medida en relación con un niño que esté imputado un adolescente que esté imputado un delito ya sea una medida privativa en libertad o no privativa en libertad el RUM es una estrategia para que todas las áreas descentralizadas de niños del país tengan un modelo de carga que tenga niveles de comparabilidad nacionales interprovinciales con niveles de consolidación de esa información a nivel provincial y desde que nosotros llegamos con el planteo de que eso también tenga un módulo nacional que también la Secretaría Nacional pueda tener esa información para de manera digamos que al mismo tiempo que las provincias van recibiendo nosotros también para que podamos ir teniendo una idea de hacia dónde están yendo las políticas dónde tenemos más dificultades dónde tenemos más dificultades los tiempos que se suceden entre la adopción de una medida los reconocimientos de los derechos de los niños si tienen abogado al niño si no lo tienen etcétera 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 este proceso venía encabezado muy fuertemente por relaciones entre UNICEF y FAROS y las provincias y un acompañamiento de la Secretaría Nacional nosotros entendimos que era una decisión estratégica que la Secretaría se pusiera a la cabeza de esto y fortalecimos rápidamente el equipo y ahora estamos trabajando junto con FAROS y UNICEF en los acuerdos con las provincias ya hay 16 provincias que tienen convenio con tres niveles de avance hay provincias más avanzadas que ya están cargando información hay otra categoría intermedia que está a punto de cargar y otra que está recién empezando el entrenamiento recibiendo el hardware instalando el software y hay ocho provincias algunas que tienen un sistema propio que estamos trabajando para hacerlo comparable con el RUN sistemas que ya venían funcionando y otras que no tienen ningún sistema y a esas estamos tratando de sumarlas a los 16 que tienen firmados convenio durante la cuarentena se pudo trabajar se pudo trabajar porque como esto es todo trabajo remoto y con mucha tecnología se avanzó bastante en el entrenamiento de equipos en algunas provincias hubo 30 reuniones entre nuestros equipos los equipos provinciales algunas provincias empezaron a cargar las acciones que están haciendo durante la emergencia en el RUN y otras están entrenando al personal por allí estamos caminando con el registro único bueno EÑA hasta el 10 de diciembre EÑA era un programa tripartito educación salud desarrollo SENAF que tenía en la unidad ejecutora como principal responsable de la secretaría nosotros era el administrador de los fondos y el principal organizador del programa por acuerdos en el ejecutivo nacional esa función pasó al ministerio de salud y nosotros seguimos estando en el programa pero abocados centralmente a los dispositivos de base comunitaria EÑA tenía muchas acciones en la escuela de asesorías en la escuela presenciales y también de asesorías presenciales en el territorio y de entrega de métodos anticonceptivos y de instrumentos para prevenir el embarazo adolescente que se hacían todas territorialmente y con relación presencial hoy las tareas de EÑA se mantienen dentro de las posibilidades concentradas en asesorías en salud sexual y reproductiva pero de tipo virtual y algunos turnos que nuestros equipos de base comunitaria de la secretaría dan para el abordaje en situaciones singulares es decir el personal la secretaría tiene personal prácticamente en todas las provincias y como nuestra responsabilidad tiene que ver con los dispositivos de base comunitaria hay atención de casos en situaciones singulares en las provincias algunas y hay un fortalecimiento interno y formaciones de los equipos de la secretaría pero una buena parte del despliegue del programa está limitado porque no funciona la escuela y porque la atención de base comunitaria en centros o clubes etcétera está muy acotada salvo a situaciones excepcionalísimas situaciones excepcionalísimas son por ejemplo el tema de la posibilidad de algún abuso sexual de una niña de 14 o 15 años que hay una atención inmediata digamos pero si es un asesoramiento eso se hace por vía virtual a ver bueno no lo preguntaron la secretaría está interviniendo a través de sus técnicos y estimulando a que las áreas de niñez de las provincias también lo hagan en los comités de emergencia que en algunos casos ya funcionan y en otros casos se están poniendo en funcionamiento las actividades de comunicación las relaciones con el tema de violencia el trabajo con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud para el Desarrollo de Piezas los cuadernillos de Educación UNICEF la campaña Acá Estamos y un conjunto de herramientas de comunicación que insisto les pido vayan a la página del Ministerio de la reunión del Consejo Federal de Niñez algunos acuerdos que me parece importante que los tengan presentes la condición de esenciales de los trabajadores del campo de la infancia para no debilitar estas áreas de protección un pedido de mayor accesibilidad al Poder Judicial ahí tenemos problemas en particular tenemos dos tipos de problemas con el caso de los niños la Ley Nacional de Protección la 26.061 y las leyes que se dictaron después la 26.061 y que tienen un sistema de toma de decisiones parecida faculta a los poderes a los poderes ejecutivos a los gobiernos a adoptar las medidas excepcionales y hay un control posterior de legalidad por los jueces y si la medida debe tener un cambio de modalidad pasar de un hogar a una familia de acogimiento basta con notificar a las jueces pero casi todas las provincias que tienen normas acorde a la convención pero anteriores a la 26.061 las decisiones son todas judiciales entonces ahí tenemos el problema de que están en feria y en alguna provincia tienen 120 niños en hogares y 20 los quieren pasar a familias de acogimiento que tienen vínculos que ya vienen trabajando con los niños y ahí necesitan decisiones judiciales la feria allí está haciendo una dificultad con los jugadores de familia para aligerar este tipo de decisiones no digo en todos lados son algunos planteos que vienen en algunos lugares y con el tema de los jueces penales ya les planteé antes la dificultad en aquellos casos de jueces que entienden que la privación de libertad no se mantiene los mismos criterios que antes de la pandemia y no lo que dice el comité del hecho del niño que debe convertirse en una medida aún más excepcional otros acuerdos hay una afirmación muy importante del consejo federal y es la siguiente que tiene que ver creo que lo dije al principio pero por ahí hablé tanto que me repito espero que no nosotros entendemos que tenemos un muy adecuado liderazgo técnico y político en el enfrentamiento de la pandemia y eso ha sido compartido por las 24 jurisdicciones con el secretario conmigo en la red del consejo federal sobre esa base hemos coincidido en que sería muy deseable que los niños vuelvan al espacio público vuelvan a las plazas vuelvan a las escuelas etcétera etcétera pero que eso está condicionado está condicionado a que no ponga en tensión las líneas principales de la estrategia de la prevención del contagio lo que sí afirmamos es que de poder existir para personas en general salidas de tipo lúdico deportivo recreativo los niños primero nosotros lo que estamos diciendo es que si hay posibilidades de que pueda aflojarse la cuarentena para que otras personas puedan ir al espacio público hay que comenzar por los niños es decir lo que estamos diciendo es si nuestra estrategia de los infectólogos los epidemiólogos las decisiones de nuestro presidente de la nación entienden que es factible hay que empezar por los niños si no es factible deberemos seguir encontrando respuestas que mejoren las condiciones de vida sin exponernos a que se expanda la pandemia de la cual además los niños también pueden ser víctimas es ilusorio o es falsa la idea de que los niños no pueden ser víctimas de contagio probablemente estén menos expuestos a las consecuencias que los adultos mayores pero hay en otros países ya antecedentes de niños que han fallecido y que han padecido un montón estamos trabajando con ANSES para resolver algunos 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 trámites de la seguridad social que son importantes para niños, niñas y adolescentes y que no se puedan hacer vía web ANSES está tomando los recaudos para ver si se puedan hacer vía web uno de ellos es el inicio de nuevos trámites de reña el inicio de nuevos trámites de reña como uno va con papel físico a exhibir las resoluciones no se puede ingresar vía web y lo otro que no se puede ingresar vía web es el cambio de titularidad hay una cosa que hay un mecanismo que trabajamos mucho en la serie de niñez desde el año 2009 y es la adenda le llamamos nuestros técnicos están facultados para levantar un acta y si el niño no está al cuidado de los papás está al cuidado de la tía nosotros informamos el ANSES eso con un informe socioambiental y el ANSES pone a la tía como la perceptora de la asignación universal porque es ella la que está cuidando los niños la tía el tío el hermano etcétera ese trámite también requiere exhibición de documentación material que no puede ser por el momento incluida por un trámite web y esos trámites están dificultados pero ya estamos trabajando con el ANSES para resolverlo trabajamos el tema traslado de niños niñas y adolescentes y trabajamos no son los únicos temas pero son los que nos pareció jerarquizar como acuerdos el tema de prepararse en todo el país y algunas provincias dijeron que ya lo estaban preparando espacios alternativos circuitos rápidos para la para para el adhojamiento de niños en caso de que los niños contraigan el el virus o sus familiares aquí hay algo que tenemos que prepararnos porque en general las medidas excepcionales se adoptan por niños que son víctimas de abuso maltrato violencia negligencia pero quizás vamos a tener que encontrar una medidita rápida corta y que debe tomarse rápidamente y tener el espacio rápido de alojamiento para los niños cuyo papá o su mamá se contagie por ejemplo y el niño debe encontrar otro espacio y eso no nos da tiempo para el informe social para el diagnóstico del psicólogo requerimos una respuesta inmediata porque nos dicen esta mamá hay que internarla porque el niño debe estar en algún lugar entonces ahí hay un tema que las provincias lo están armando circuitos rápidamente para poder resolver esa situación bueno me había hecho una pregunta de adultos mayores pero como no la reiteraron y yo ya hablé mucho lo dejo para próximo encuentro para cuando ustedes quieran repaso un poquito si alguna cuestión muy importante me quedó para ser francos no tenemos datos de grumi esta secretaría nunca tuvo un área que se concentrara allí en los tres meses de gestión hasta que entramos a emergencia no alcanzamos a ingresar en tema hay otras áreas de gobierno el programa las víctimas contra las violencias del ministerio de justicia y otros programas si tienen con lo cual me encantaría poder darle nosotros los datos y enorgullecernos de tener eso pero no lo tenemos y no les puedo decir nada nuevo al respecto traslados brisa PAE lo hemos hablado articulación con educación también jardines privados también transferencias presupuestarias también transferencias presupuestarias además de los 33 millones a los organismos de las provincias y los 50 y tantos a primera infancia hemos fortalecido con un pago extra a las facilitadoras del programa primeros años son 1700 la inmensa mayoría de mujeres que el programa primeros años acompaña en todo el país diferentes familias promoviendo prácticas adecuadas de crianza y se les ha dado un plus con lo cual la inversión total fue de 100 millones de pesos bien mi idea legislativa quien fue tan 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 generoso o generosa decirles que a mí no se me ocurre en la coyuntura pero si me anticipan un título quizás en un balance a futuro de la 26.061 una de las cuestiones que nos dificulta mucho organizar una política pública basada en la evidencia donde nosotros podamos juntar y medir las diferentes acciones datos comparabilidad son leyes leyes de protección locales que organizan las competencias y los procedimientos de diferente manera y entonces resulta muy difícil poder homogeneizar políticas entonces esto no lo puede resolver el Congreso Nacional pero por ahí trabajando todos juntos podemos ver de promover algún movimiento que organice un poco esta situación y una tarea que a nosotros nos quedó de antes y yo la renuevo es que buena parte de los derechos de niños y niñas y adolescentes que se han establecido en las leyes de protección no se trasladaron a los códigos procesales entonces el derecho del niño a ser escuchado el derecho del niño cuando uno va al código procesal de familia es el mismo código procesal de ante la Convención sobre los Derechos del Niño entonces allí yo sé no es algo inmediato pero es un tema creo que ya hubo proyectos pero es un tema de singular importancia y a ver si me queda algo más bien seguramente alguien pudo no dejar satisfecho no quiero aventurar demasiado no quiero aventurar demasiado ideas para adelante yo soy miembro del Poder Ejecutivo entonces si uno dice lo que estaría pensando y después la decisión es otra eso puede confundir sí y quiero plantear dos cosas me parece a mí que todos los que queremos que que los niños niñas y adolescentes vuelvan al espacio público que puedan caminar por las veredas que puedan andar en bicicleta que puedan ir compartir el hall de su edificio la terraza del edificio fíjense que hasta esas dificultades tenemos debemos pensar soluciones sustentables de acuerdo a la situación de cada localidad de cada lugar yo no sé lo planteo en términos de preguntas si los 13 millones y medio de niños pueden salir todos al mismo tiempo si no conviene mirar franjas etarias que tengan más necesidades imaginémonos que en niños de hasta 8 años la mitad de los 13 millones y pico de niños cualquier salida saldría con los padres es decir no es que salieran a la calle solamente 7 millones de niños saldrían 7 millones de niños con sus padres es decir hay que tratar de pensar de tener propuestas que que me parece a mí se hagan funcionales a las estrategias epidemiológicas es decir me parece que ahí los rangos etarios el tipo de actividad el tipo de ciudad los que viven y tienen un patio o una terraza y aquellos otros que no tienen ninguna opción digo quizás podríamos empezar pensando en los que más necesitan y en los más vulnerables cuando las condiciones se den y la segunda cuestión que yo quiero dejar como idea para adelante es que la circunstancia de que la escuela haya suspendido el 100% de sus actividades con estudiantes un día no debería llevarlos a la idea de que la escuela va a retomar las actividades con estudiantes con el 100% un día porque si no la última actividad de todas que se va a reactivar va a ser la de la escuela y así como en muchas cosas lo pensamos en términos graduales también los retornos a la escuela podrían ser en términos graduales si una escuela tiene 200 niños podrían ir de a turnos de 30 o 40 niños con separación no lo estoy planteando para ahora estoy planteando para lo que pensemos para adelante turnándose por días en esto de retomar el vínculo y en particular también me parece que los más rezagados serían los que tendrían que estar priorizados allí es decir los que menos elementos tuvieron durante durante este tiempo sean los primeros que puedan volver a la escuela ya algo sobre esto dijo el ministro Trota y yo me alegro mucho bueno si omití alguna es porque se me pasó o no la entendí ah bueno algo más sobre la posibilidad de de poner una aplicación nosotros lo estuvimos estudiando nos parece un tanto aventurado poner algo un instrumento que no ha tenido ningún tipo de antecedentes en nuestro país en un contexto tan complejo como este no hemos encontrado en los asesoramientos que buscamos alguna seguridad de poder brindar una herramienta que efectivamente sea útil por ahí estamos equivocados pero lo quiero lo quiero lo quiero blanquear es decir lo pensamos hicimos algunas 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 consultas y si va a ser un app simplemente para que derive a los números 102 sería aportaría poco y si atiende casos sería particularmente complejo es decir lo estamos estudiando por el momento no hemos encontrado una respuesta que nos satisfaga para poder para poder dar una una respuesta en lo inmediato bueno si no tengo problemas si se quiere indicarlos unos minutos más alguna re pregunta si no creo haber contado lo principal de lo que venimos haciendo gracias hay algunos temas que me están apuntando como que podrían reforzarse uno es el tema jardines maternales la situación que se planteó con jardines maternales y también con el refuerzo informático no sé si podemos hablar de eso sobre todo teniendo en cuenta de niños niñas y adolescentes que en este momento tienen una una acrecientas las asimetrías motivo de la falta de acceso a recursos informáticos y el tema de los jardines maternales por la situación particular en que se encuentran de los niños de 45 días a 3 años que están en una situación bastante complicada por la fecha en que podrían reactivar sus actividades ¿no? sobre el recurso informático yo no soy amigo de hablar de cuestiones que exceden mis competencias pero la verdad que me resulta muy seductora la idea de que accedan gratuitamente a datos las familias de los sectores populares porque en realidad computadoras tienen una parte de las familias ahora teléfonos con acceso a comunicación por datos tienen la inmensa mayoría de las familias el problema allí es el costo de los datos entonces excede larguísimamente mi competencia pero sería que los datos y en particular para los niños y los adolescentes pudieran serles proveídos de una manera gratuita o muy económica eso facilitaría la comunicación enormemente entre los niños las niñas entre sus amigos con los compañeros con el resto del mundo creo que el problema no es tanto los equipamientos informáticos ni el wifi casero como lo que podría ser de una manera inmediata sería el acceso a datos ya hay algunas jurisdicciones de algunos proyectos y a mí me parece que eso sería muy interesante desconozco la factibilidad pero si si los pibes y pibas de los barrios para sus teléfonos que la mayoría los tiene por lo menos los adolescentes pudieran tener mayor cantidad de datos accederían a muchísima esa información podrían interactuar infinitamente mejor con sus amigos podrían sacar muchos más mensajes afuera de sus hogares a mí me parece que eso sería el principal avance y no hay más que facilitarle acceso a datos para que con sus teléfonos puedan utilizar más tiempo las redes mandar whatsapp entrar en instagram en 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 tiktok me parece que eso sería un golazo verdaderamente respecto a los jardines diputada por ahí no están de acuerdo con la explicación que yo di pero la reitero los jardines de la ley alguien lo hizo por escrito 27.000 alguien me recuerda cuál es la ley que número bueno de la 27.604 son jardines que no pertenecen ni estrictamente al sistema educativo ni son jardines de lo que la 26.233 llama jardines centros de desarrollo infantil comunitario es una categoría intermedia que cobran cuotas algunos más otros menos y que tienen algunas cámaras se han organizado y están haciendo ese planteo el tema es el siguiente seguramente ese planteo es legítimo el tema está en que la propia ley que ha votado el Congreso pone la competencia fuera de la ley y la pone la competencia en el área de educación si en cambio el informe que yo hice tuvo que ver con los centros de desarrollo infantil comunitarios que son los que están en el programa nacional de primera infancia perfecto entendido podemos organizar que si tiene alguna pregunta y si estas preguntas que se le han hecho llegar pueden llegar las respuestas por escrito así podemos seguir trabajando con esta interacción entre la Secretaría y la Comisión en lo particular queremos agradecerles su predisposición a participar de esta Comisión volver a agradecerles a todos la participación dejar una reflexión sobre el Comité de los Derechos del Niño ha hecho una severa advertencia sobre las graves consecuencias psicológicas físicas sobre los niños niñas y adolescentes de la pandemia del COVID-19 de modo tal que como sujetos de derecho que son los niños niñas y adolescentes sería muy importante que así como se envían mensajes a los adultos para explicar qué es lo que está sucediendo existan mensajes oficiales dirigidos a los niños niñas y adolescentes y en particular en lo relativo a este recrudecimiento de las situaciones de violencia que se suponen por motivo del aislamiento y los problemas económicos que también surgen en el seno de las familias y las dificultades que se presentan también porque los padres asumen un rol sobre la educación y el acompañamiento de la educación de sus hijos se hacen necesarios mensajes masivos por medios de comunicación sobre lo que significa concientizarnos sobre la violencia infantil sobre el abuso nosotros entendíamos el tema de la aplicación sobre las que se ha expedido que puede servir para cómo funcionó la aplicación del 144 que tiene una encuesta y que pueden no preverse para niños más pequeños pero sí para adolescentes donde puedan indicarse situaciones o indicadores de violencia que no han sido percibidas y que puedan de esta forma poder denunciarlo y también el llegar de alguna forma a los jóvenes sin inventar algo que donde los jóvenes no están los jóvenes están en las aplicaciones están en los medios de comunicación por eso esta sugerencia con la que insistimos bueno un reconocimiento claramente a las organizaciones de la infancia por el trabajo sostenido y con tanta vocación que vienen realizando y bueno agradecerles a todos la participación y esperar que bueno que se repitan ojalá en otras condiciones este tipo de trabajo que es tan enriquecedor para todos los quienes pensamos que debemos trabajar sobre los derechos de los niños niñas y adolescentes en forma activa y coordinada muchas gracias gracias hasta luego muchas gracias Gabriel bueno no sé si me escucha ¿me escucha? no no simplemente para le agradezco presidenta le agradezco a la vicepresidenta Laura nada les agradezco mucho me parece que las preguntas han sido pertinentes y hasta donde me parece me escucharon con alguna atención así que bueno espero que para la tarea que ustedes tienen la información que les he brindado les resulte de utilidad y por supuesto que quedamos a disposición todo el equipo los subsecretarios los directores y yo mismo para volver a conversar temas puntuales o pendientes o sobre los que incluso hubiera matices o diferencias me parece que esta es una buena metodología para que todos aprendamos un poco así que yo les agradezco sinceramente muchas gracias muchas gracias